Ya vas a ver, siempre, ya vas a ver, pero ya vas a ver, siempre... Hola, hola perrito, buen día. Acá Facu saludándolo desde el barrio gótico en Barcelona. De gira con mi banda, no la puedo creer. Los amo mucho, feliz cumple Sofi. Aguante todo, aguante Argentina. Nos vimos. Feliz cumple Sofi. Ojalá hoy te regalen una torta. Así sea la original, una réplica, una trucha, atravesaste a todos los argentinos. Te decíamos el mejor de los días. ¡Buen día! ¡Feliz cumple, Sofí! ¡Feliz cumple, linda! ¡Buen día, perritos! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sofía fue? No, 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 no. Bienvenido. Tuve una mañana complicada. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Hay cinco minutos y aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuve una mañana complicada? Oh, bueno. ¡Feliz cumpleaños, Sofía! Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Te maravillaste. Gracias a todos los oyentes por los mensajes. Recién me emocionaba mucho, así que gracias por los saludos. Bien, bien. Bienvenida. Bienvenida. A nuestra edad. A los 31. Pero aún no tenés 31. O sea, tenemos todo lo mismo. Vos no tenés. Después de los 30 tenemos todo lo mismo. ¿De apretamos todos los? Después de los 30. Entre 30 y 60 es todo lo mismo. No, no puedo creer. Sí, sí. Sofía, acordate, yo empecé este programa con 31 y de repente... Con Sofía pertenecemos a otro barco, aunque a ustedes les duela. Exacto. ¿A cuál? A vos te duelen las lumbares antes que a mí. O sea, a ningún barco. Vos estás cargando la misma angla. Yo estoy de acuerdo con vos. Es un barco que viene atrás nuestro, es verdad. Ah, pero Harry, ya con que Harry está en el mío, estoy muy tranquilo. Yo no estoy en el tuyo. Sí. Nadie quiere estar en el barco del otro. Yo no estoy en el tuyo. Yo no tengo la ropa llena en el moco de mis hijos. No estoy en tu barco. Eso es verdad. No tenés todo. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo vamos a estar? Bien, bien. ¿Vos? ¿Qué pasó con la mañana? No, no. ¿Se puede contar? Cometí un error de ponerle un pretzel para que lo coma después León en el jardín. ¿Viste que Flor no está? Un pretzel. ¿Pequeñitos o pretzel grande? Ah, uno chiquito. Chiquito, un pretzel. Lo quiero ahora. No, no es para después. Lo quiero ahora. Eso desató la catombe. Ah. Que duró hasta recién. Pero no pasa nada. ¿Y te quisiste hacer el educador como no? Porque el placer hay que mostrarlo. Hay que, pues, no sé qué. No, pero hay que poner un límite. Si no estás con que esta manera quiero caliente, esto dame acá, esto dame acá. No. Porque lo digo yo. Yo sería el peor padre del mundo, boludo. Toda, callate, callate, nene. No. Todos creen que ser el peor padre del mundo hasta que te toca. Claudio. No vas a querer alquilar el peor hijo del mundo. Claudio, no podemos hacer este programa si esta mosquita sigue rodeando a Andrés. Encárgate. Yo estoy de acuerdo. Demostra que sos un buen productor. Poné un espiral, Claudio. Algo hace. No, no es mosquito, es mosquita. Estamos en un encendidor. Con la espiral de María estamos. Pero con la mosquita no le importa la espiral, creo. La mosquita. La mosquita no le importa nada. Está lleno de mosquitos, ¿qué es lo que pasó? Se supone que el invierno iba a estar mejor, estamos peor que nunca. Yo el sábado estuve al aire libre porque fuimos a jugar al fútbol, pero no se podía estar. Yo me fui a la plaza. Nubes enteras de mosquitos. Bien. ¿Te saludaron? Me saludaron. ¿Los mosquitos? Estoy re contenta. No, los mosquitos también. Pero a mí, no sé si les pasa, me gusta mucho decir llamados a las 12. ¿Quién te escribió a las 12? El señor no lo sabe, ¿entendés? Entonces, me da gracia. ¿Tú te vas a llamar a las 12? ¿En serio? No sirve. Pero no es para... No, está despierta igual. No sirve que se lo diga. Está mal. Entiendo que ustedes dicen esos curriores de bronca y entiendo que en la práctica parece igual. Pero yo con que ella sepa que a mí no es curriores estoy bien. No, vos sos muy del IVA. No, te voy a decir una cosa. Para mí está mal. Yo nunca digo IVA si no lo iba a hacer. ¿No? ¿Cómo estás creces de si es que ibas a hacer una cosa? Para mí está haciendo apropiación de afecto si le escribiste a las 12. También lo pensé. La pareja, la familia. Me pareció mucho. Te digo la verdad, me pareció mucho. No está mal. No puedes usurpar ese espacio. No puedes escribirle antes que la vieja, boludo. Con que sepas que lo pensé también. Hubiese sido re bienvenido. ¿Y por qué lo pensé? Porque gracias a una idea tuya, yo la tengo anotado como Sofi 7 de Mayo. Excelente. Entonces, ya había. Ah. En un momento llegó el 7 de Mayo y digo, uy, yo lo sé a Sofía. ¿La ves en la agenda todos los días así? Exacto. Porque así me dijo. No, no, no. Entonces, claro. La mía, querida de mierda, Dios. Qué pesada, boludo. A May también la tengo anotada, sí. Este es de los importantes. Pará. Y Sol me dijo lo mismo. Ayer te iba a mandar un mensaje. No, ¿y qué? No me qué pasa nada. Mándamelo. Claro. Ayer te iba a prestar guita, boludo. Claro. No, entonces a las 12.00, estaba con mi hermana. Y... Porque mi hermana viste que vivía al lado mío. Entonces me dice, ¿te parece que cruzo a las 12 para saludarte? No sabía que vivía tu hermana al otro. Yo tampoco sabía. Yo soy el segundo. Claro, no haya traído ninguna anécdota de eso en tanto tiempo. Yo digo, no, sí, que le saqué el departamento. Sí. No lo conté, no lo conté. No. Bueno. ¿Le sacaste el departamento de tu hermana? Yo vivía en el segundo A. Ajá. Es una historia de resiliencia. De ella. De ella. De ella. Sí, claro. Porque yo vivía en el segundo A. Sí. Mi vecina Pía, que le mando un beso, es una capa del segundo B en ese entonces, me dice, che, Sophie, yo me voy. Claro, yo vivía en el A, que era un monoambiente, y el B, son dos ambientes. Entonces, me escribe mi vecina y me dice, che, Sophie, yo me estoy yendo. Justo mi hermana en ese momento estaba buscando departamento. Entonces, yo cuando Pía me dice que se va, le escribo a Agos. Y le digo, che, vos se va mi vecina, puede ser el departamento que está buscando. Dale, perfecto. Sí, bueno, genial. Al otro día lo va a ver. Entonces, cruzamos. Básicamente viene mi hermana y vamos a ver el departamento de Pía. ¿Y te gustó? Y cuando volvimos a mi departamento, yo estaba callada. Ay, Dios. Qué departamento de mierda en el que vivo, Dios. Yo estaba muy bien de Pía espectacular. Cagada. Estaba muda. Y mi hermana me mira y me dice, lo que eres vos, ¿no? Silencio. ¿Ves por qué a León le tengo para el límite? Está bien. Si no, va a ser como Sofía después. A Sofía le dan pretzel. Es que el hijo de Norte le pone carita, le pone dentro de la hermana, le dice, yo no quiero a mi hijo. Claro, el hijo de Norte tiene esa libertad. Así logra cambiar los planes de la gente. Prefiero bancarme esto antes que después lo tengo a León operando las sombras para conseguir las cosas. Mientras tanto le escriba a la madre, ma, ¿no te parece que a vos debería vivir en un monomiento? Exacto. Decíselo vos. Porque conocemos mucho a Sofía. Ey, buen corazón León tiene. ¿Eh? De buen corazón, León. De buen corazón, no hay ninguna duda de corazón. Honesto, legal. Y bueno, entonces yo le dije, bueno, sí. Y me dijo, mudate vos. Y yo me muevo acá. Y ahí hicimos el enroque. Yo me mudé el dos ambiente y ella el buen ambiente. Y así estamos. Las historias de Sofía son sin remate y cagó a la hermana, cagó a alguien. No, no, para nada. Y todo con la cara de pobrecita. Pero bueno, lo que tiene que cruzó a las 12 y muy contenta a las 12 de la noche en punto. Me llamaron mis viejos. Después me llamó mi cuñada. Está bueno que vayas a visitarte a vos porque el departamento ya es mucho más chico. Te llaman todo. Los ex te llaman. En los cumpleaños viste que hay momentos cuando es reciente te tienes que llamar. Es un tema eso. Pero llama a las 12, llama después. El anterior sigue llamando y como ya fue flaco. Y el muy reciente si sigue doliendo mucho no sé, tampoco si está bueno. Si la separación es reciente y duele, no sé. Reciente tiene que mandar. ¿Sabes qué? Hace un tiempo yo lo hablaba con la amiga. No sé si a las 12, pero tiene que mandar. Hace un tiempo yo lo hablaba con la amiga no por un caso propio, sino por el de ella en su momento, cuando cumple años. No, no. Pero por el suyo, ella había sido la que tomó la decisión de separarse y se había puesto otra vez en pareja. No puede mandar ella. Y entonces era el cumpleaños de él. No puede. Sí le puede mandar. No, para mí no. El cumpleaños es una excepción. Y dice, no, si se te pidió que desaparezca, te dejé. Es una sátira. Yo le opiné igual que vos. Yo dije, si de verdad lo querés y vos estás tranquila con todo lo que hiciste. No lo hubiese dejado si le daban la tele. No, pero lo quiere igual, no tiene que amarlo para... Yo sé, yo le dije, mandale. Pero feliz cumple. Si de verdad lo querés, déjalo en paz. Pobre hombre, está haciendo su duelo y de repente le llega un mensaje de su ex diciéndole feliz cumpleaños, reavivando todos esos sentimientos. Es mucho peor no mandarle, porque al tío le quedas el cumpleaños porque decís, oh, no, mándale. No, pero ¿sabes qué va a sentir? Que no fuiste nada. Manda algo de compromiso, chao. No, él estuvo y logró formar su día para distraerse, para hacer otras actividades y vos aparecés rompiendo todo el trabajo que hizo. Yo estoy segura que él estaba esperando el mensaje de ella. Pero no está bueno que se lo mandes. Pero sí, porque es, onda, para mí, ¿eh? Che, no me dio lo mismo, ¿entendés? Para mí fuiste importante, sos importante, por más de que ahora los caminos sean separados. Porque si yo me ausento completamente, por ahí sentís que me recontrachupaste un huevo. No, al contrario. Bueno, mandáselo, pero al final del día. Bueno, hablamos, claro, más o menos al final del día. Hablamos, él le respondió y más o menos como que le mandó a la mierda. Está bien, entonces. Entonces dije, bueno, no sé si estuvo tan bien el consejo. Yo creo que yo se lo di de corazón y ella actuó de corazón. O sea, sos una persona que tiene muchos problemas. Pero le mandó a la mierda. Una persona que tiene muchos problemas en el sueño, está tardando de dormir, se le cuesta un huevo, hizo su respiración, no sé qué, se calmó. Está a punto de quedarse dormido y de repente aparece un mosquito haciéndole... No, no es así. Eso sos, le cagás la noche a esa persona, no durarme más en toda la noche. Es un poco, es un poco así. A mí estuvo bien, pero bueno, entiendo que cada uno tiene su libreto. Bueno, pero entonces, ¿te escribieron los ex o no? Ah, sí, sí, no, tengo buen vínculo, obvio, más vale. ¿Todos? ¿Hasta dónde llegan? Ese falsete es tóxico también. No, no, ahí ya no, ahí ya no. ¿Por qué falseteas esa respuesta? ¡Claro! 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 ¡Llame! ¡Este vínculo! ¡Qué boludo! ¡Ay, chicos! Me imagino... Cuidámosla. Sí, ayer fui a ver una película, ¿puedo contarles? Fue al cine, pintó con un amigo. No voy a contar mucho porque sé que Harry la quiere ver. Pero no vas nunca al cine. No, sí, va con este amigo que de hecho le llega tarde. Ah, el amigo del cine. ¿Te vas con él? ¿Es el Nico del cine? Ah, es ese. Me lo crucé, me lo crucé hace poco. Sí, claro, Rapolino. ¿De qué hablan? No sé cómo explicarlo. ¡Qué largo! Si podés explicarlo, explícalo. No sé si puedo. Ese Nico del cinefilo era un amigo de De Caro. Es un amigo de Sebastián De Caro. Sí, un beso a Nico. ¿Nico del cinefilo? Nico del cinefilo. Porque en realidad no había redes sociales. No preguntes. Me cansó de coger. No, pero no había redes sociales. Es que sí. Ah, no, no. No había redes sociales y cuando mandaban un mail al programa tenías que ir a un identificatorio de alguna manera. Y era muy de radio de ese momento firmar los mails con un apodo, digamos. Era otra época. Era como Ebe de Morón, digamos. Fue hace 20 años. Ok. ¿Viste a esos oyentes de radio y los escuchás que leen sus mensajes seguidos? Y que ya medio que los conoces. Bueno, ese era Nico del cinefilo. Yo conocía uno, perdón, un hipervínculo. Uno que también trabajaba en Radio Fórmula que tenía mensajes guardados desde el año 2009. Y vos decís, dale, ese mensaje arengante. Yo ya lo escuché. Ah, que leía los mismos mensajes de audio. Nos ponían los mensajes de audio de un montón de veces. Ah, no. Ya estaban muertos esos oyentes. Como Ebe, sos una genia. Claro, capaz. Muy bueno. Y sonaban iguales. Sí. Perdón, continúa. Es mejor pedir un amigo que dejé con... Dejá mensaje nuevo, claro. No, no, no. Nico el cinefilo era oyente orgánico. O sea, escuchaba, mandaba mensajes, todo. Ah, era oyente. Sí, sí, sí. Y se hace amigo de Caro porque era cinefilo. Bebé reino. Y terminó, no sé, no sé. Y terminó, no sé, pegando... Una buena amistad. No, no, no. Puede ser, eh. De Caro tenía un par de beber reino, eh. Sí, sí. Pero Nico no era un caso. Creo que Nico no era el caso. Creo que Nico estaba todo bien. Nico era divino. Nico era divino. Y un día viene Nico a la radio con una anécdota que yo no la recuerdo bien y Andy me va a ayudar a emparejarla, supongo, que es que... Yo la hice una semana, pero es muy difícil recordar. No me acuerdo en qué localidad, supongo que Punta del Este. No, sí, en el Chuí. En el Chuí. En la frontera. En la frontera uruguaya, en el Chuí, se cruza con una famosa... Una... Sí, digámoslo quién. Con Karina Jelinek. Sí, con Karina. Ah. Se cruza con Karina Jelinek y le queda una sensación extraña que es parecida a la de la sección que tenemos hoy. Sí. Que es... Exacto. Si era en Donda o estoy flasheando. Sí. Que es como... Para, pero igual Nico sin Efrio uno lo veía antihéroe, como que no veías ninguna posibilidad real desde afuera. Nunca se sabe en la vida, ¿eh? No. Pero desde afuera decís, te digo vos la Karina Jelinek, raro, una pareja que no... Y una Karina 2003-2004. Exacto. Fue hora. Sí, exacto. Hace mucho tiempo. No era como ahora de... Capita que ahora Karina es medio... Todo tipo de... Es otra historia en la que está ahora capaz de... Pero vos la ves y ya es... Contadosa la encontró. Es más grande, es más adulta. Es más adulta. Ella empezó como que obviamente era como una bomba, Karina, claro. Pero ahora ya es un personaje más allá de eso. Pero ella me parece que es una mina accesible todavía. En aquel momento no parecía. No parecía. En aquel momento no parecía. No parecía. Pensá que era la época de tapas de revistas de minas en culo, tipo libres. Exacto. O sea, era como... La época de la bomba sexual era la bomba sexual. Y Karina era la bomba sexual. Entiendo. De ese momento. Y se la cruza el cinéfilo paseando a su perrito y Karina paseando a su perrito. Sí. Y obviamente los perritos generan un extra que si no está el perrito no es lo mismo. Bueno, para eso es ver que tiene un perro también, para ir a plazas. Exacto. Una vez deshaste a uno. Sí. Y esta es la parte que yo no me acuerdo exactamente cómo se dio el diálogo. Pero termina ella diciéndole, ay, qué tierno tu perrito. Y le acaricia el perrito. Y él le dice lo mismo del de ella. Y se quedan un rato ahí charlando del perrito. Del amigo peludo. ¿Cómo se llama? Le pregunta él al perrito de ella. Y ella le dice, se llama Ropolino. ¿Cómo te acordás del nombre? Porque era lo único que me acuerdo de la anécdota real. Fue fundamental el nombre Ropolino. Creo que era porque rompía cosas, algo así. No sé. Porque era bravo como Polino. Y además él decía, pero no sé, me tiró onda de Ropolino. Y se quedaron charlando un rato. Y en un momento se va él. Y se queda con la sensación de, pero pará, estoy hablando un montón de tiempo con esta mina. ¿Yo tenía que hacer algo más? Pará, ¿no le pasó a los oyentes encontrarte con alguien? Puede ser inclusive con alguien conocido que hablaste y sentiste que, por ahí no te lo permitiste, pero sentiste que había como una onda. Que decís, yo, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo, cuando las anécdotas de Hollywood, que obviamente como estas personas no me conocían, entra en la de somos todos personas. No importa si sos conocido o no. Y te juro que en un momento es, ah, pero esto, si sigue, es una sensación que uno se queda y no querés que nadie te confirme ni te lo demienda. Total. ¿Te quedás con eso? Es linda la sensación. No haces nada, pero decís, yo sí quería, nada más. Y te vas a tu casa. Sí, acá podría haberse generado algo. Constantemente. Permanentemente. Les dije, de hecho, la semana pasada había tenido una situación, de hecho confirmamos, porque nos besamos. Pero después no continuó, cosa que yo no entiendo con uno. Ah, no, está bien, pero yo me refiero a esas imposibles. El que parece inalcanzable. Ah, inalcanzable. Ah, bueno. Claro, el que pasa es que acá es distinto porque acá capaz que viene alguien al programa de invitado o invitada. Ah, es distinto. Y ya generás una conversación que te podés confundir. Yo me refiero a, te encontraste a Luis Baraglia en la fila del banco y se miraron y sentiste que, ¿entendés? Sí. Luis Baraglia, pero la verdad es el libro. ¿Sabés con quién pasa mucho eso? ¿Con quién? Y quiero decirles, si alguna de los o las oyentes se lo cruza, sepan difamar a alguien, ¿no? No. ¿Vas a sacarle la carita a alguien? ¿Qué es? Esta persona tiene una forma de manejarse que tu sensación automática es que le guste. Sí, sí, sí. Hay varios. Conocemos a varios. Acá vinieron muchas personas que decís, ché, ¿y sentís? ¿Pos también sentís? Sí, sí, sí. Porque emana, de hecho, parezco que gusto de vos, pero no te la creas, pero emana eso. Una persona que hasta Claudio me dijo, ¿sabés qué? Yo, esto que un poco le gusté, me confundió. Es muy feo de hasta Claudio como diciendo hasta Claudio. Pero es la cosa más heterosexual que existe, Claudio. Ah, es un hombre. Ah, es un hombre. Es un hombre. A ver, ¿pero quién? Eso lo podés decir, si no es nada malo. Quiero saber si me pasó también. Yo quiero saber. Seguramente te pasó. Dijimos que es un montón. ¿Dejamín Bicunia? No. ¿Dejamín Bicunia no es que sentís que te tira onda? Vos sentís, me parece que me gusta. Sí, sí, sí. ¿Dejamín? Sí, sí, sí. Te conquista, te seduce. No sé, a mí no me gustan los hombres, pero este pie me gusta. Es una energía gravitatoria muy fuerte. Es una energía, sí. Yo tengo otro nombre para tirar, pero tengo miedo de quemar el enigmático. No sé si es. ¿Es masculino? Es masculino. ¿Ahora está de novio? ¿Tiene apellido compuesto? No. No, el que digo yo, ¿a otro se lo digo? Sí, decílo. ¿Fedeval? No. A Fedeval le tira onda a todos. Claro, eso no es que una sensación. O sea, ahora está retirado, pero eso es una sensación. Pero ahora está retirado, mandamos un beso. Fernando Ruiz Díaz. No. ¿Qué es parecido? ¿En serio? ¿Quién? Para mí, Rodrigo Guirao Díaz. Rodrigo Guirao Díaz es un chabón que aparece en el lugar y te saluda y te miró a los ojos y dijiste, uy, qué fuerte, ¿qué pasó? Mirá. No, no, pará, no estaba listo. Eso me pasó con Furriel, no con Rodrigo Guirao. Está Harry, está Sofía Martín, está Ebe, estamos todos acá. Harry, Sofía, beso para todos. ¡Gracias, Rob! Vos sentís, gracias, onda. Debe ser un hit cada vez que suene. Por Dios, qué buen momento. Pero pará, hay chicas que vinieron acá que ya nos pasó. Ahora no me salen nombres, si no haría el enigmático, pero me acuerdo que es como un comentario de, ah, boludo, ¿sentiste? No, 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 ella es así. Ay, te duele el corazón cuando te dicen. No se me ocurre quién. Voy a decir la obvia. ¿Quién es? A mí me pasó con Lali eso. Ah, ¿en serio? Esa es la obvia porque Lali tiene esa energía que te hace sentir que está todo bien, que sos su amigo, que le cae bárbaro. Yo creo que ahí es igual la vida. Está bien, pues, ni idea, qué sé yo. No, sí, sí. No nos metemos en la vida de la gente que está en pareja. No, pero es la gente que es muy carismática, seductora. Vos decís, che, te hace sentir como, che, soy y nomás, vengo mañana, dale, y después se la llevaron, no va a ver nunca más. Exacto. Pero sentís como, mañana viene acá, vamos a comer, vamos a comer a la noche, todos juntos. Lali, vienes hermosa, vienes. No, no. Lo que te mata o te fortalece, todavía no lo sé, es lo que hizo Evelyn recién, por ejemplo. El amigo que te dice, yo lo vi. Yo vi que sí. Para mí te mata. Uy, eso. Te mata porque es como, terminás enojado. Te pone combustible. Sí, porque no. Porque un amigo te mete combustible. Porque igual ya está, ya no, ya no me sirve el comentario. Es que no importa el después, pero esos momentos de la ilusión, no hay nada más impagable que la ilusión. Donde vos tenés una sensación y alguien te lo confirma, decís, esto necesito, no necesito que se concrete. Igual, mi teoría del acceso, mi teoría del acceso es simple, es contundente y es real. A ver. Pero ahí hubo onda y Lali, si está disponible y hubo onda y te responde, tenés la misma chance que todos y probablemente, ¿por qué no? Ella quiere lo mismo que todos, que todas, lo mismo que vos, que yo, que no. Que nos quieran. Son todos iguales. Ahora, el entorno que se la llevaron entre cuatro y ella se fue. Y dificulta. Es difícil llegarle. Claro, lo difícil es el acceso. El acceso, nada más. Hoy las redes sociales te ayudan mucho. Hoy te ayudan mucho. Muchísimo. Pero por eso es que esas situaciones, tipo la del cine y lo que decíamos. A mí me comentó el otro día Mario Kempes, ¿entendés? Claro. Guarda, ¿eh? En serio. Mario Kempes me comentó. Me está jodiendo, no vi eso. Sí, me comentó Mario Kempes. Puso contento. Y sí. Una vez yo le pedí el shortcito de 78. Mucho, igual. No me lo dio porque se lo había dado a Tinelli para una muestra y nunca se le volvieron. Marcelo. A Marcelo. A Kempes. El shortcito de Kempes, Marcelo. Sí, fue hace como 15 años. No, lo que decía es que por eso, porque el acceso es tan difícil, es que esos pequeños momentos de me crucé, el perrito, el perrito del otro, ¿cómo se llama? Se llama Robolino. Una vez vino. Ese es el acceso. Voy a contar algo íntimo. Ese es el que hay que aprovechar. Por dos razones, porque prescribió, porque pasaron 18 años y porque además Flor está en el norte y no está escuchando. Escuchame. ¿Cómo sabés? ¿No llega la radio al norte? No, no llega. No llega ni WhatsApp. Y con el paro aeronáutico hasta el viernes por lo menos había que pasar. No, no huele, huele antes, pero te digo, pero así que eso no lo voy a contar por eso. No voy a decir quién, así que podés grabarme porque no voy a decir quién. Pero, como todos, en los primeros años, invitábamos gente que nos gusta. La verdad, la chica me gustaba, gustaba de ella. Vino a la radio. No es pucre de eso. Sí, bueno. Pero acá, a mí no quiero que me digan nada, si yo invito a alguien para levantar. ¡Invitá! No, te voy a decir esto. No vas a tener mejor amigo que yo para ayudar. El otro día estábamos en Miami. Mirá, esto lo voy a contar. El otro día estábamos en Miami. Porque fuimos, tuvimos el tremendo privilegio. Te acordás que bien la pasamos, te acordás que bien la pasamos, que rizamos, ¿no? Si no van a hacer el speech de la culpa, avisen. Esto es con el speech de la culpa. Tuve la oportunidad, gracias al trabajo, de poder viajar. Pero viste cómo lo resumió. Bueno, fuimos a Miami porque tenemos el privilegio. Pará, pará, pará. Nosotros, el speech de la culpa. Trabajo, trabajo, invitados. Excelente. Ella fue también con una marca. Fue porque te está llenando bien. Te está llenando bien. Exacto. Te está llenando muy bien. Con la de ustedes. Sin culpa. Exacto. Bueno, cuestión, estábamos en el partido de Messi. Sí, seguía. Estábamos en el entretiempo y de repente fuimos a un lugar donde estaban algunos periodistas. ¿Te acordás? De vos, sí. Y me dice, me marca como una persona que estaba ahí, Andrés. Y medio como que el chabón se acerca a charlar, hablamos, todo. ¿Te acordás de la anécdota? No. Remala. No, me acuerdo que había uno. Sí. Sí, ya está. Y me dice. El fachero. Sí. El fachero. El fan. Muy fachero. El fan. Y él le acerca a hablar. Y yo para corroborar esto que dice, invítalo. Y él me dijo, lo invitamos mañana a la radio. Excelente. Ahí está el amigo Gamba. Ahí. Que apareció. No, no, no. Con esas cosas seguro. Y después había una chica y yo le dije, la novia. Él me, ah, era obvio. Le invitamos. Y se acerca la chica y le dice, porque ustedes van siempre juntos a todos lados, como compañeros y algo más. Y la chica le dice, sí, sí, somos novios también. Y ahí me mirá. Y la querías asegurarme. Él es bueno. Es muy bueno. Es entusiasma cuando vos tenés una cosita. Me entusiasmo porque los que estamos en pareja, a mí lo que me divierte es jugar. Entonces, si juego para otro, ya con eso me alcanza. Así que, dame lisiones que me gustan. Pepi era muy fachero. Estuve ilusionado. Me dice, lo invitamos mañana a la radio. Estaba bien para la Sofía, pero bueno, estaba la novia. Pero, ¿a vos te podés hacer la onda? Lo sacamos por eso. No, no, ya solté yo. Recordemos lo que sucedió cuando lo llamamos para eso. No, es una linda anécdota. Es una linda anécdota. Y es un romance que no fue y que ya está. No pasa nada. ¿Por qué? Uno nunca sabe. Está Harry, está Sofía Martín, está Ebe. Estamos todos acá. Harry, Sofía, beso para todos. No, me mató. Me mató, la ignoró. Buenísimo. La ignoró. Gracias. Un saludo a Pedro Alfonso. Me dice, ¿qué pasó con Angelina? Bueno, ¿podés seguir con la historia? ¿Con cuál? ¿Cuál es la que te vas a contar? Esta chica me... La sirena de Pedro. Es excelente. Pedro, vení. Si estás al pedo, vení. Me lo crucé el otro día buscando a los pibos. No sé si está tan al pedo. Para mí. Lo vi colgando con uno o con otro. ¿Ah, sí? No, pero a esta hora está en el colegio. Sí, en la salida del colegio. Yo lo vi en la historia como en otra plataforma. Para mí, con la convivioneta va a la puerta. ¿Sabés qué? Sí. Es posible. Bueno, escuchá. La cuestión es que invitamos a alguien al programa. Invitamos a alguien al programa. Entonces vino. Sí. Yo tratando de, ¿viste? Tratando de ir. No sentí que me tiró onda, la verdad. Puede pasar. Es raro. Es raro. Es rarísimo. Es rarísimo, pero ¿sabés que no me tiró? Está, escuchá. No me tiró. No tiró mucho onda. No sé. Me dijo algo de la abuela, ¿viste? Cuando empecé a laburar por la abuela. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Te aferrás de algo. Un laburador. Un laburador. Bueno, no pasó nada. Y después empezó a salir con uno que era uno que decís, nah, nah. ¿Viste? Cuando decís una falta de respeto. ¿Entendés? Cuando vos sentís. A mí no me tiraste onda y ya te decís. Es un veneno. Eso está mal. Perdón. Veneno que decís. Porque aparte, capaz que el otro es un copado. Decís, pará, pará. Todo bien que te entiendo, que no te guste. Pero pará, pará. Este es mucho peor que yo. ¿Entendés? Con este no. En fin. Le mando un beso. Ah. Después se me pasó. No, no sé. Me interesa pasar quién era el otro. La vi mil veces después. Es un momento también, ¿viste? Hay un momento. Pero aparte sí, te puede gustar alguien no enamorarte. Alguien en un momento. Me cansé, me cansé, ¿viste? En un momento decís, bueno, no te pases en un momento que te bajás y decís, bueno, está bien. Rapidísimo. Yo rápido. Ah, hay momentos que decís, listo, no hay onda, basta, listo, me bajo. Me da un poco de envidia porque siento que vos en su momento eras un poco más laburador. Muy trabajador. Que a mí me gustaría hacer una cualidad que me gustaría tener. Vos no sos trabajadora. No. O sí, no sé. No, pero sí. Pero un poco creo que me divierte, ¿eh? Pero vos has conseguido cosas. Has conseguido cosas. ¿Qué decís, que con esta cara tuve que trabajar más? No, no, no. Siento que... Pero es verdad, para mí lo que pasa es que todo, no sé, creo que como uno es con las relaciones, es en la vida. Yo siento que yo conseguí muchísimas cosas, pero todo con trabajo. No siento que vienen y me dicen, mirá, hola, tengo onda con vos. Ah, qué bueno. Voy a aprovechar. Lo mismo los trabajos. Che, tengo este trabajo. Siento que todo tuve de trabajar, me acostumbré a eso y me fue bien. Pero tengo que ir a buscar el partido, no siento que me quedo acá yo. Esto es sincero total, ¿eh? No con las relaciones. Hablo con todos los trabajos, todo lo que tengo. Después, por supuesto, cuando te va bien todo es más fácil, pero igual siento que soy trabajador. Aún lo que te pasó es lo que decías ayer, me parece. Eso lo hemos charlado, Harry. Sí, claro. Harry es más, yo soy más quieto y yo voy a buscar el partido. De todo. Pero donde no había nada, lograste que haya algo. Claro. O vos siempre sentiste que había una cosita. No, pero sí, pero en todo, no sé. Quiero algo que a otro le dieron a mí, no. Sí, ¿cómo lo conseguís? Voy y lo busco. Claro. ¿Entendés? Y hay gente que, espero, a él me lo ofrecieron, buenísimo. Yo no tengo que ir a buscar, pero lo voy a buscar. Sí. Vos sos más de, ah, bueno, chao, me bajo. Yo no me bajo. No, yo le pongo todo, pero si veo que no hay nada ahí, no voy, no insisto. Si no hay nada, ya está, pero ahí hubo. ¿Para ahora estamos hablando de gente o de trabajo? ¿De qué estamos hablando? Las dos cosas. ¿De qué hablamos? Él hizo un paralelismo entre las dos cosas. Yo siento que es la misma actitud que le pongo a las dos cosas, yo. No, pero como decía Menotti, mirá cómo lo cite. No, no, porque justo ayer lo hablamos, que la forma de jugar tiene que ver con la forma de ser. Si vos sos muy mezquino dentro de la cancha, como que también tiene algo que ver con la cultura y lo social, ¿entendés? Como ese es el juego que estás planteando. Entonces, una forma de ser dentro de una pareja o en un trabajo, están relacionadas. Para mí no, no, para mí no es lo mismo. Para mí no es necesariamente así. ¿Para mí vos sos igual en las parejas y acá? No, no, para mí no. Para mí no, pero más allá de... ¿No sos igual de negador en las dos cosas? No. No, pero más allá de mi caso personal es que tendría que ponerme a pensar caso por caso, no lo sé. Aparte tampoco es lo mismo uno a lo largo de los años. Tienes más parejas que trabajas igual. Sí, no me gusta mucho trabajar a mí. Pero en el caso, pensaba en lo que contaba Evelyn ayer de que muchas veces se encuentra con gente que no quiere que el otro trabaje. O sea, que salís con un flaco, por ejemplo, y vos sos tipo la laburadora, la que está al frente, la que está llevando adelante la asociación, y te encontrás con alguien del otro lado que no quiere que vos seas esa persona, que no se siente como si... Eso al laburo no aplica. No, no. En el laburo está bien que vos vas a usar. ¿Sabés cuál es el ejemplo para mí? El ejemplo es este. Hay mucha gente que dice, yo no lo voy a trabajar. Si no me da bola, yo no voy a trabajar. Yo soy así. Sí. ¿Entendés? Y es una postura. Y para mí es, no, vos tenés que trabajar para que esa persona te conozca y entienda lo que vos sos, que vos confías, pero a priori no le gustás. Pero no siempre vos confías. Bueno. Una cosa es lo que te digan de afuera, y otra cosa es si vos confías o no confías en vos. Ese es otro tema. ¿Vos no confías en vos? ¿Vos confías en vos? Bastante menos de lo que ustedes... Entonces es un milagro tú digas. ¿Creen que confío? Sí, obvio. Pero ese es el tema, por eso. Bueno, porque te viene por eso. Claro, pero ahí está nuestra diferencia. Esta es la discusión que hemos tenido alguna vez. Que no es una discusión, es una conversación, si querés. Claro, pero lo que te digo es, suponete, a mí me gusta Ebe. Y Ebe, Ebe no gusta de mí. Bueno, listo, me quedé listo. No se dio. Voy a buscar una que guste de mí. Voy a esperar a ver quién me tira onda. O, no, voy a tratar. Entiendo igual que hay momentos que hay que bajarse. Si no, Ebe, reino. Ve, ve, sigo. Aquí estoy. La puerta se pasa. Hola, Ebe, felicidades. No, no hablamos de eso. No, no hagas eso. No es eso lo que quise decir. No, Stoker, no. Perdón. Ebe, otra vez. No, basta. La perimetral. Pero Ebe, yo siento que me tira a vos. Ay, no. No lo conozco. Claro, no. No, no. No hagas eso. Lo conocí en la panadería comprando cañoncitos. No sé quién es. Exacto. Hola, Ebe. No, no, no hagamos eso. ¿Cuál es el límite saludable, no? Bueno. Porque también pasa que ahora, y pensaba esto, después de la pandemia, como que nos da, a mí me da miedo la gente. Y yo creo que a la gente le da un poco de miedo la gente. Y relacionarse con un otro, tener un momento vulnerable y dejarse que el otro te conozca. No pasa. Lo estamos viendo, estas historias espectaculares que vos me contás, con parámetros de otro momento que yo siento que está... Puede ser, porque estoy en pareja hace mucho, mucho antes de la pandemia. Es verdad. Lo que te digo es que... La pandemia nos cambió, decís. Yo eso no lo sabía. Yo creo que es antes, ¿eh? No tenías estudio social. Yo creo que es previo. Yo creo que colaboró. Colaboró bastante. Para mí no ayuda. Las aplicaciones no ayudan. La aplicación de cita porque no hay seducción, no hay nada. Para mí ayuda un montón las aplicaciones. Pero no sé si te ayuda a esto de conocerse. Quizás esta charla quedó vieja. Por lo mejor es todo así y listo. No sé. Yo no llegué a las aplicaciones. Lo que te digo es, pensá en la vida. No importa el sexo. Porque es más allá del sexo. Entonces, si yo quiero, confío en que me guste de ver. Voy a tratar de que me conozca. Voy a tratar de que vea algo que está bien. Bueno, en esa aplicación es lo mismo. Le tirás un follito, le tirás algo, le comentás una historia para que esta persona pique. Y empezás ahí. Pero, en definitiva, es lo mismo. Si ella no sabe todavía. Nadie, ya lo dijo Steve Jobs, nadie quiere un producto que no sabe que existe. ¿Entendés? Entonces, lo primero que haces es como una presentación para ver si hay onda. Obviamente, hay un momento donde flaco no me interesa, listo, se terminó. Pero, viste, vos sabes cuando un pibe decís, no quiero nada, pero tampoco quiero que se baje. Un poco histérica esa postura. Porque hay algo de... Bueno, hay gente que se especializa en eso, ¿no? Pero, digamos, el de... Es un poco la de... Pero, porque algo te dice que no te bajes. O sea, en principio, no, pero no te bajes. No lo hemos que... No, no, no. No lo hemos que histriquear, ¿eh? Como no quiero nada, pero seguí. Cuando seguí porque me gusta que todos los días me digas cosas lindas, no. Cuando sos el otro, ¿cómo entendés? Que no tenés que bajarte, que no, pero no te bajes. No, porque... Ay, ay. No se puede explicar, ¿o no? Queda todo en internet, ese es el problema. Es muy difícil encontrarse en persona con otro. Es muy difícil. Claro, eso es lo que te digo, yo no llegué. Mis amigas me cuentan mucho eso. Como que es difícil el hecho de... A veces hablás esporádicamente o no, o pegaste a un boliche, qué sé yo. Pero después el hecho de... Che, salimos. Mano a mano el jueves a la noche. No, no pasa. Es re difícil. Es muy difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Me encantaría explicártelo, Harry, para que yo pudiera entenderlo. No, o al menos pensarlo. No sé por qué. Porque yo también escucho historias así. Obviamente sabemos que es difícil. Y, no sé, podemos pensar hipótesis. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo difícil? Suponete que vos estás en una situación así. Y venís charlando ya con alguien hace un par de semanas. Que como, bueno, ya está, listo. O sea, ¿cuánto más podés charlar por la aplicación cita? No, se muere. Se muere por ahí, además. Digo, ¿qué? Y le tirás la de... Digo, no vemos el jueves. Salimos a tal hora. Vamos a tal bar, no sé qué. Y te encontrás que del otro lado hay como... O sea, se activa una especie de fobia o algo así. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó que es raro? Si ya venís hablando con esa persona. Hay veces que es raro. Hay veces que es como... A mí me pasó un momento, yo tenía teoría, pero insisto, todo esto es pre-redes sociales. Y era que había onda, había onda, había onda. Y hay momentos en la onda que... Esto lo hablamos una vez acá. Como que si no definís, empieza a bajar la onda y al día siguiente se cayó a pedazos. Pero hace dos días estaba full. Sí, pero ya está. Es como que vos te pones a disposición y hay una energía tuya que se pone a disposición y dale, dale, concretamos. Y si no se concreta, después es, no quiero ni ver. Te pide, no quiero ni ver, no me escribas. Se fue y está al borde, te odio. No sé por qué. Nunca lo podés explicar. Anda pincha, pincha. Pero es así, es como... Hay que aprovechar algo porque no podés mantener esa tensión todo el tiempo sin concretar. Sí, te gana el hecho a veces de quedarte en tu casa. Eso puede ser. La comodidad del sillón. Y el plan con uno mismo es bastante tentador a veces. Puede ser que sea tan básico como eso, ¿eh? O sea, que sea tan fácil como eso. No, pero a mí no te motiva. A vos alguien que te haga... La paja. A vos alguien te hace reír, te da un plan divertido, todo no te queda paja. Paja es cuando no te interesa y te querés forzar a salir con alguien que no te interesa. No, ahí le gana el sillón. Si a vos el pibe o la piba te gusta por alguna razón o algo te hizo reír, no te quedas en el sillón. Estás cansado y vas y te arreglas, lo haces igual. Pero la primera vez que salís tenés que darle un poquito de fuerza a eso. No, hay muchas veces que decís... No sabés todavía si te gusta tanto. Estoy re motivada y hay veces... Cuando le tenés que dar fuerza, te da la decisión. No, es que no sabés. Y a veces te motivás. Es que justamente es el tema de las aplicaciones. Vos todavía no sabés si esa persona te gusta tanto. Vos viste algunas fotos de esa persona, charlaste un poco con esa persona. No, pero por eso... Pero no sabés si te gusta tanto todavía. Eso lo vas a saber en la salida. Reconozco que no tengo autoridad porque nunca salí con la aplicación. Entonces, la verdad es que no sé cómo es. Siempre... Puedes tener la decisión. Yo te hablo un caso real, un pibe. Te gustó. Te dijo no sé qué. Te hizo reír. Te dijo, mirá que sabés me voy a traer cosas. Te metió no sé qué. No te da paja. Puede ser que a uno que tuviste que empujar finalmente saliste y al final te quedaste de rilla. O no, eso puede pasar. Sí, estuvo bueno. Pero si vos estás motivada, estás motivada. Capaz te contaron tus amigas igual. Todos tus amigas. Tus amigas. Me interesan los oyentes igual, ¿no? Ante esta situación. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hablemos con oyentes. En vivo, ¿no? Y si dejan mensajes, 11, 6, 8, 6, 1, 6, 4, 3. Tu amigo grabado. ¿Sabés qué volvió? Volvieron las comedias románticas. Sí, claro. Hay una que es la de Anne Hathaway que hace la mujer. Ah, la quiero ver hoy. La quiero ver ya. Ya. ¿En dónde está? Entra dentro del género de una película que fui a ver ayer que se llama Te vas caliente del cine. Se llama el género. ¿Sería? ¿Qué fuiste a ver ayer? ¿Esa, viste? No. No, es este, nada más. Vi la de Zendaya que se llama Challengers. La historia es así. Increíble banda de sonido. Te cuento la... Es muy buena la banda de sonido. La de Anne Hathaway ya sale con un pibe de la voice band de varios años menor. 25 años. Y la hatean. Sí, la hatean. Pero el tráiler ya te muestra unos acercamientos que vos decís, no me importa la trama, quiero verlos interactuar. Ya mismo. Y ayer fui a ver Challengers con el mismo objetivo. Zendaya conoce dos brothers ahí, dos bros, amigos de toda la vida, juegan al tenis. Y un día ven en un partido a una piba que la está rompiendo en el colegio, en el barrio. Le empiezan muy bien, los dos están enganchadísimos con ella y ella juega con los dos. Y entre ellos hay unas confusiones. Te estoy contando todo lo que está en el tráiler. ¡Dios mío! Gracias, Cine, por una pieza tan noble. Me fui como diciendo... ¡Nos estaba listo! ¡Pero cuál! Recomiendo... ¿Cómo se llama? Challengers. O sea, es buena salida de pareja. De pareja incipiente. Sí, sí. Para ir con ahí unas amistades también. Con mi amigo nos agarramos de la mano y decíamos, ¡Sí, qué buena película! Porque ellos son dos potros. Mirá que son dos bebotones. Entonces, y ella es una loba también. De Luca Guadagnino. Y están confundidos los tres y la verdad que es maravilloso. Es muy divertido. ¿Y cómo termina? ¿Vos sos boluda? ¿Qué? ¿Por favor? Me gusta, me gusta. La quiero ver. No, termina bien, termina bien. Mirála, mirála. Yo me escuché la banda de sonido diez veces. ¿Por qué escuchaste la banda de sonido si no viste la película? Porque soy más fan de Tren 3 Nariaticus Ros que de Luca Guadagnino. Entonces arranqué por la banda de sonido. Que se besan los tres ya lo acabo de mostrar en el tráiler. Sí, sí. Es una cosa hermosa. No hay ningún misterio porque lo acabo de ver en el tráiler. No tengo idea, no había visto el tráiler. No quería ni ver el tráiler, quería ver la película. Bueno, se besan los tres. Igual tu mamá también es obvio. Igual una película buena, no se puede spoilear. Yo empecé a ver Caso Asunta. ¿La vieron? No. Es una serie muy peola de un caso real. En la de Cacao. Sí. Está sola, ¿no? Sí, un matrimonio que tiene una hija. Sí, sí. Pero está re de moda. ¿De qué caso? Caso Asunta o estar sola. También está de moda usar patitos en la cabeza, no hace falta subirse a todas. También la vi esa. Yo no la vi, pero es documental. No, hay un documental en el mismo caso que dicen que está espectacular. A mí me gustan los documentales reales. Dicen que está muy bueno y de hecho que está mejor que la serie, pero la serie está muy bien. ¿Puede ser un documental no real? El Caso Asunta, una ficción de algo real. Entonces no es un documental. No, no, son dos cosas diferentes. Dicen que el documental está muy bueno, que lo sacaron ahora de Netflix. Ah, el documental y hay una ficción. ¿Puede dejar de interrumpir, boludo? La mira que se me dice, dale un cachetazo. A mí me gustan los documentales reales. Quiero que termine de hablar Sofi. No termino de hablar todavía. Gracias, amigo, gracias. Pero ni en su cumpleaños la está dejando hablar. ¿Vos me cerrás el video, pero no estás contento? No, yo quiero que termine de hablar porque quiero ver que es Caso Asunta que todavía no sé qué es. Pero estás diciendo información que es poco precisa. Desde el Mundial y la pregunta de Sofía, que no escucho a alguien que te dice lo que la gente necesitaba. Le dijiste lo que la gente necesitaba decirle. Bueno, a ver, el documental de mentira, dale. Bueno, Caso Asunta, para mí está muy piola. Voy por el capítulo 5, todavía me falta el final. Pero lo que te pone muy nerviosa es la protagonista. Además el documental es Apocifrost, macho, pala. Buena, metiste Apocifrost. La protagonista, como pasa con Bebé Reno, viste que hay cosas que te ponen incómoda, que te ponen nerviosa. Sí. Acá también pasa con la madre, la actúa de la madre, que habla siempre como en cantito. La cadencia, si la ven, por favor, después comentémoslo porque habla como todo así. Es insólito. ¿De dónde es? Pará. Es española. Claudio, quiero hablar con vos. Te cuento lo que me pasó. Fuimos a Miami con Sofía y íbamos a hacer una nota espectacular. Tuvieron la suerte de poder ir. Sí, es un privilegio. Un privilegio de poder ir. Con la situación del país. Exacto. Y fuimos, íbamos a hacer una nota que finalmente se cayó. Sí. Entonces. ¿A quién? Contá. Nicky Jam. Lo podemos decir, Nicky Jam. Uh, buen brother. Lo podemos decir porque se cayó. No, no, igual sí, sí, pero vamos a tratar de remontarla. La cuestión es que Claudio me dice, está el documental. Entonces lo empecé a ver en el avión. Lo que no me dijo eran 13 capítulos. Terminé ayer. Lo que era buenísimo. Ahora me sé todo de Nicky Jam. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Una buena pregunta. Para el tío, ¿para qué me sirvió? Toda muy buena igual, ¿eh? Está muy buena. Está buena la serie. Yo te voy a decir para qué igual. Perdón, vos la viste. ¿Vos sabés de qué se trata? ¿Vos sabés de la vida de Nicky Jam? No. ¿Vos sabés que Day Yankee lo ayudó un montón? Leo, otro cachetazo. 13 capítulos. ¿Para qué te metés, boludo? Si no es tan oludo. Acá en el chat dicen, Leo Pilos es lo mejor del programa. Sí, sí. Lástima que habla poco de Leo Pilos. Pero bueno, escúchame. Está, no, tiene una vida súper interesante. Está buenísima. Igual, si no sabés para qué te sirve, como diría Steve Jobs, ya vas a unir los puntos. No, es que ya uní los puntos en esto. Entendí de dónde, por ejemplo. Esta apertura me está cortando. Perdón, todas las notas que hicimos con todo lo que está pasando de, hey, bro, dame tarima, eh, vamos al party. Y yo digo, ¿por qué hablan así? Bueno, hay que ver lo de Nicky Jam, no sabía. Ahora lo sé. A ver si porque vieron los 13 capítulos de Nicky Jam y quedaron así con la cabeza como alterada. Leo, por favor, Leo. Ya estás hablando mal de Nicky Jam, yo la verdad que no entiendo. ¿Quién es Nicky Jam, Leo? Es un brother, boludo. ¡Eso! ¡Vamos, Leo! Roberto, le podés poner 3 a 0, Leo. Leo, 3 a 0, Leo, 3, Jarrillero. La voz del pueblo, Leo, 3, Jarrillero. ¿Ya contaste lo que te pasó en el avión de vuelta? No lo contaste. Porque cuando viste la serie, era un avión que venía reventado, venía con muchísima gente. Me pasó la gran Sofía. Una suerte tuve, no sé qué me pasó. Podría haber sido Sofía. Estábamos en el avión, un avión que, una aerolínea de bandera que fuimos, sí, con pasajes, con todo, ¿no? Sí, sí, privilegio, pero comprados, digamos. Comprados. Un avión, aerolínea, pasajes. Por eso, por eso. Está bien, pero no era como... Y bueno, le tocan a todos, le toca la línea, la primera. Sí. La primera fila. La primera fila, que es contra los aparentos en los 7 reclinos de adelante. Es bastante bueno. Dentro económica es lo mejor. No es una económica plus, como hay en otras aerolíneas, pero es... Hay un riesgo, ¿cuál? Que es que muchas veces en esa primera fila ponen bebés. Sí. Es verdad, porque está para bebés porque se puede poner la cuna ahí. Bueno, pero cuando no hay bebés, se lo dan. Y se lo... Che, hay para Lu, hay para Sofía. Vamos. Hay para Andresito. No, no. La 28. Y todos venían, por supuesto. Sí. La 28. Lu no me dijo nada, pero todo el resto está bien. Nadie te ofreció. Sí, me ofrecían. Me dijeron, che, ¿querés? No, no, no. Y además, de verdad, no da. Él solo. No, no. Porque si vos lo pedís... No, pero si vos lo pedís, pedíle una para mí. Si vas a pedir, pedíle una para mí. No hay, no estoy para que... No, no podría ser eso, ¿verdad? ¿Viste lo que dijo Harry? Viene Pandira, anda ahí, que tenés que descansar. A mí eso no me gusta. Estoy para que me pidas uno, sacame en primera, si querés. Pero si está ahí, me tocó esta, mala leche. Con toda... ¿Me quería morir? Puede ser. ¿Viste lo que dijo Harry? Está bueno viajar solo, no para Andrés. Andrés siempre quiere la colectiva. ¿Entendés? Quiere que vayamos todos juntos. Todo colectivo. Para mí es un infierno. Si somos ocho y a mí me mandan a la fila 45, feliz. Yo no tengo ningún problema. Pero él, no sé por qué quiere. Si podemos entrar de la mano al avión, está bueno. Entiendo que no, entiendo que no queda bien. Quieres que nos hagamos buzos con nuestros nombres. Si están, lo voy a amar, porque a mí me gusta todo junto. Te gusta hablar en los viajes. Te gusta. Te dije que a la vuelta de Mendoza, mira, volvíamos a los tres en el avión. En que él, si subió, no me subo. Me subo o no me subo, ¿viste? Porque tenía miedo de que nos pegamos. Uy, ese fue terrible. Ese avión fue. Porque me cambiaron el modelo del avión, no importa. Asiento uno, fila uno, todo uno, Andrés. Fila uno, asiento dos, Evelyn Boto. Fila tres, Harry. Y lo miro y le digo, te sentás con tu primo. Yo, acá, yo no me voy a volver a hablar. Yo me voy a volver a escuchar música como una banda de bien. Pero bien que me hablabas después cuatro filas de atrás porque gritabas. Y porque había una tormenta linda. Y ibas a hablar. Había una tormenta, había una tormenta. La cuestión es que... Justo, al que le gusta viajar de manera colectiva, con todos, uno a lo del otro, es el único que le toca separado. Uno en el medio, pasillo en el medio, que es lo peorcito del avión. Pasillo está bien. No, 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 pasillo no. En el medio. Ah, medio, medio. En la fila de los cuatro pasillos. Lo peor. Lo peor. Y me senté. Y, bueno, me senté. Y fuiste bendecido con... Bueno, entonces, empiezan a entrar todos. Yo mirando ahí, y no se van a dar vueltas, diciendo a alguno, me gustaba, aunque sea menos fresca, aunque no lo iba a hacer. No, no, empezaba a charlar. Contra la pared, la gente de la primera fila. Estaban pasando la revien, contando chistes. Yo estaba ahí sentado y veía como la tele te pasa en el bolso por la cara, como... Claro. Viste, como... Perdón, voy a arreglar. Otra cosa. Eran dos, cuatro y dos. Andrés estaba en el medio, los de cuatro. Otra cosa, los de antes llegan a elegir comida. Y de repente iban pasando, iban pasando, iban pasando. Yo seguía solo. Banqué y dije solo. Dije, la vida me va a premiar con... Para solo la... Solo la... Los cuatro. ¿Póquer? La vida me va a premiar con... La vida, póquer. No podía estar, seguían pasando. Y de repente... Se cerraron las puertas. ¿Quién? Tira el buzo. Porque ahí empiezo a mirar alrededor y alrededor empiezan a mirar como... Claro. Empiezan los buitres. Sí. Es como, che, yo estoy acá metido, entonces tiré un buzo, puse una pierna así. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El avión me pegó, levanté los cosos, me acosté y... Yo en el momento de paso al baño... Me clavé una pastilla que no pensaba. Aparte es el mejor vuelo de la vida, diez horas para que te pase. Después me levanté y vi como alguien me miraba, como me miraba más. Me odio. Me la van que dije, piensen que soy... Yo fui al baño y paso y lo veo Andrés. Reclinó, cual si fuera en su cama. Sí, sí. De su cuarto. Claro, que es mejor que vines. Es buenísimo, claro. Hacía mucho que no le pasaba, ¿eh? Caso, Asunta, que están preguntando, tu recomendación, sensaciones. Ah, me gustó. La verdad es que hay de todo. De hecho, ayer hablaba con mi hermana y a ella no le viene gustando tanto. Me dice, me quedé dormida en todos los capítulos. No. Sí, pero mi recomendación es que está buena. Así que mírenla. Bien, perfecto. Bien. Bueno, pero hay que verla. Pero tu hermana es la persona que te guía. Claro. Yo voy a seguir a tu hermana, creo. En la vida. Yo voy a seguir a tu hermana. El parámetro de buena persona es tu hermana. Exacto. Sí, yo voy a seguir a la hermana, creo. De sentido común. No, no, mirála, mirála. Nada. De verdad. Voy a prefirar los 13 capítulos. Es un caso real. Che, ve Reino. Quiero decirles que es la historia de un comediante. El tipo que está protagonizando la serie es al que le pasó la historia en la vida real. Ah, ¿sí? Eso es lo más increíble. Ah, eso no sabía. Richard Gantt. El que atiende la barra porque yo visualmente me lo ofrece todos los días. Está basado. No sé cuánto hay, viste, que retocan un par de cosas para la serie. Lo que sí es verdad es que el tipo tuvo durante dos años de su vida una mina acosándolo. Marta. Marta. Marta, entre paréntesis, en la serie. Sensaciones, es como muy angustiante. Yo quiero ver algo para que me... Nosotros nos criamos, en los 90 nos criamos con, la deben de haber visto, con Misery. Sí, claro, por supuesto. Yo no la vi. No hay como otro. No sé si resiste el paso del tiempo. Sí, sí, la vi hace poco. ¿Sí? Sí, la vi hace poco. ¿De qué se trata? Misery es un escritor que tiene una saga con un personaje que se llama Misery, que es una saga que lo hizo famoso como si fuera un Harry Potter, digamos. El chabón, debo, bestseller, cada libro que saca se vende muchísimo. Misery tiene fans por todo el mundo. Y el chabón, debo, decide que quiere ser un escritor serio, que te hincho los huevos de que solo se lo identifique con esa obra. Entonces decide matar a Misery. Se va, recluye una cabaña en el bosque, escribe su libro, su manuscrito, vieja escuela, en la máquina. Tipo, papá, 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 el libro final, el libro que va a entregar a la editorial. Camino de vuelta a la ciudad, choca con el auto, lo rescata a una mina, la mina lo lleva a la cabaña, la mina resulta ser... Kathy Bates, que es una tremenda actriz. La mina resulta ser una fanática de Misery, de la saga, entonces se encuentra que este chabón, que es el escritor de Misery, tiene el manuscrito del último libro y lo lee mientras el chabón está convaleciente después del choque y ella lo cuida, lo atiende para que se mejore el choque. Y la mina se entera en ese libro de que Misery muere. Y ella es fanática de Misery. No, 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 no querés saber, no querés saber, no querés saber, no querés qué rescribir eso. Solo y en silla de ruedas. Vos no podés matar a Misery. Mirálo, mirálo, ahí lo ves. Y a partir de ahí lo tiene durante toda la película. Poné el audio, mirálo un poco, claro. No, no, ya me pone nervioso esta escena. No, le está haciendo la barba, ¿no? Lo está afeitando. Sí, 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 lo cuida. Al principio lo cuida. Y al principio el chabón contento de que justo lo rescata a una fan. Claro. Pero después la piba quiere como que no se muera Misery. No, no. Mirá, ahí está re. Se pudrió mal. Y la escena de las piernitas, ¿no? Ay, no, 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 porque es de la mejor, para este, tenés que sorprender. Claro, igual no la vas a ver. Sí, no, no, no. Ay, sí, madre. Buenísima. Bueno, entonces, la recomendá, Bebé Reno. Si quieren, pasa un montón. Te quedás medio angustiante. La verdad que tiene un par de escenas que decís, uff, que son tremendas. Pero la vi porque estaban todas volviéndome locas. No sé si... Yo estoy viendo Puan. Lo bueno que es corta. Sí, Puan es buenísima. ¿Puan es buenísima? ¿Puan es buenísima? ¿Puan es buenísima? ¿Dónde está? Puan estaba, había uno en Paseo Colón y Puan era otra sede, pero... No, en Puan, la viace Puan. En Cinear, creo que está. No, está en Amazon. ¿Está en Amazon? Ah, mirá que bien, buenísimo. Sí, en Amazon. Puan, sí, una historia de... ¿De facultad? Un docente universitario. O sea, yo creo que te interpela especialmente si fuiste a la universidad pública. No, ni siquiera a la universidad pública. No, para mí tiene más guiño. Si fuiste a la universidad pública te gusta más, pero si no, está perfecto. Pero si no, está perfecto. Son dos... Es un profesor, un poco, uno frustrado está ahí porque se puede titular de cátedra, claro. Y es el que debería ir, pero no se anima mucho. De filosofía. Y llega Leos Baragli, un profesor que estudió afuera, dando clases. Que da clases en alemán, en Berlín. Está muy gracioso, está muy gracioso. Y en el marco de una situación de crisis universitaria que es bastante pertinente. Bien, bien. Bueno, cumple Sofía. Sí, cumplo años. Feliz cumpleaños, Sofía. Muchas gracias, amigo. ¿Qué vas a hacer después de esa tarde? Creo que voy a almorzar con parte de mi familia, después juega al fútbol, porque lo festejo como un cumple de ocho años. Juega al fútbol con mi familia. Hay panchito y papita. Hay panchito y papita. ¿A qué hora vamos al pelotero? Sí. Si la lluvia me lo permite, la realidad es que tengo un poco de miedo a que llueva, pero aparentemente deja de llover, eso me dijeron. Y bueno, jugamos al fútbol y después el que quiera también vamos a comer. Vamos, pará, y los oyentes, ¿dónde nos encontramos? Sí. Escúchame, te digo algo lindo, Sofía, viste que Sofía dice, ir a mi casa es la casa de los padres. Sí, sí, mi casa. Como que le falta un golpe de madurez. Ir a casa. Que si no, digo mi departamento, la casa, la casa. Claro, la casa de los padres, pero también da ternura eso, viste que como ella dice, con el cumpleaños de ocho años, bajo el fútbol, con los chicos, te llega la tarjeta con dibujado, con los pequeños de la selección. Habla del grupo Mandel Flyer de mi cumple. Claro, bueno, pero eso también es un privilegio y también es lindo, es tierno, porque a uno siempre le gustaría que, no sé, toda la parte de sentirte un niño a los 31, fetejarlo como sea a los 12 años, ¿o no? Sí, sí, a mí me encanta. ¿Te gusta? A mí me encanta. Bueno, entonces, que entre la torta. ¿En serio? ¿Tenemos torta? ¿Tenemos torta? ¡Sacemos la vida! ¡No! ¡Y entra la madre de Cepira con la torta! ¡Qué animo a venir! ¡Qué animo a venir, pobre, está nerviosa! ¡Con la torta de la Copa del Mundo! ¡Bienvenida, Carola Reina! ¡No veo mejor torta que esa, es la Copa! ¡Qué buena torta! ¡Un abrazo, mamá! ¡Un segundo para acomodarla! ¡Mirá lo que es! ¡Aplaudan, hijos de puta! ¡Un poco emoción! ¡12 años, cumpliendo! Tiene todos los dedos dorados. Hola, Fer, bienvenida. No puedo creer que estoy acá. Mamá, Harry, Harry, mamá. ¡Uy, qué momento! ¡Ay, si están con... Tranquilo, eh, tranquilo! ¡Ey, ey, 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 ey! En instantes. Por favor, por favor. Harry, la madre de Sofía. No ataste a nadie. En instantes. Los nervios. Servilleta. ¿Estás nervioso, Harry? Claro. ¿Y vos? Mi mamá está nerviosa, estoy segura. ¿Y vos? Una silla, una silla. Gracias por venir, mamá. ¿Estás nerviosa? ¡Qué poco, viste! Yo los... Me maravillan ustedes que hablan y miran y sin ningún problema. Maravilloso. Yo los envío. Me gusta ver un poco el futuro de Sofía, viste. Ojalá, ojalá. Es de mi futuro. Y es lo más parecido, es lo más parecido que uno ve siempre cuando, o no, cuando uno ve a la mamá, al papá, decís un poco, ¿puedo unir por ahí? Va por ahí. ¿Puedo unir por ahí? Firmo ahora mismo. Bueno, estoy nerviosa, pero estoy contenta de la invitación. Les agradezco un montón que me hayan tenido en cuenta, porque sé que para ella, la familia es importante y me encanta que así... Que es lindo, es un valor hermoso. Me encanta. Es muy independiente, porque a lo mejor ella nombrar tanto la familia a la familia... No, parezco una boluda, sí. No, puede ser, puede ser. Pero es independiente también, pero la familia la tiene siempre presente. Sí, no está nunca más acá. Es como, obviamente, independiente, está siempre de viaje. Para elegir sus cosas. Pero nos contó que consulta todas las decisiones. Por ejemplo, cuando quería el perro, te escribió a vos y vos le escribiste a la persona que tenía el perro. Eso fue tremendo. ¿Vos le ponías límites a Sofía de chica, o no? En realidad, me costaba porque ella de chica estaba permanentemente arriba mío. Sí. Era una cuestión aupa todo el tiempo. Veo que no cambió tanto, sí. Yo me sentaba, ella venía conmigo. En la familia era la antipática con los primos, porque no se daba y eso. Mis primos me lo hacían reclamando. Como que querían venir, alzarme, jugar conmigo. Yo no quería ser mamá, mamá, mamá. Dejáme a mí con mi mamá, viejo. Yo estoy bien así. A mí, en el fondo, amaba eso. Claro. Era esa dependencia, la verdad, no sé si está bien o mal. No, ni bien ni mal. Es humano, mamá. Pero bueno, después de grande, no, ¿eh? Tomó vuelo y es independiente, pero siempre, obviamente, estamos con el llamado, con todo. Con el mensaje, escuchando la radio. Con los mensajes. Ella escucha siempre. Bien. Cerro de la calle. Bien. Alguna cosa que... Ahora, antes te digo la verdad. Ella siempre ponía la radio. Yo se lo digo, no me creen del toro. No le creemos nosotros. Ella sí, ella sí. Yo no la ponía porque me parecía, no sé. Un poco zarpado, ¿no? Zarpado. Zarpado. Además estaba Harry que no le creemos nada. Ey, ey. Eso te iba a preguntar. ¿Alguna cosa que le escuchaste decir a Sophie te incomodó en algún momento? Obvio. Yo te digo, me parecía un programa zarpado cuando dijo que iba a venir a empezar a trabajar acá. Sí. Por un lado era guau. Pero por otro lado, nosotros decíamos, hoy la van a desvirtuar. Le van a meter ideas en la cabeza. Bueno, yo la creía naif. Yo la veía naif para el programa que de naif no tienen nada. ¿Te he dado cuenta? Claro. Te fuiste decepcionando de esa creencia. De esa creencia. Se fue desmoronando esa creencia de naif. La Copa del Mundo está muy lograda. Está muy bien la Copa del Mundo. Buena torta, ¿eh? No la hice yo, quiero aclararte. Tengo miedo de que se caiga. No. Pero además estuviste viendo algunos otros programas y dijiste mejor que estén este, ¿no? Porque hay otros que de repente. Sí. ¿No? Es peor. Perdón. No, y aparte después, realmente a veces uno habla sin haberlo escuchado todas las horas el programa. Y cambiaste de idea. Y ahora cambié de idea. ¿Qué te parece Harry? Porque me encantan todos. Los quiero a todos. ¿Y Harry? Cada uno con su caráctería. No, a toda nadie. ¿Y Harry? Harry, para mí, a su personaje, yo te dije. No, a toda nadie. ¡Vamos, Harry! ¡Es tu momento! ¡Vamos, Harry! El perro, ¿sabés el recuerdo cuando vos estabas en duda de tener el perro? Sí, claro, por supuesto. Y que lo analizaban con tu novia y pensaban, y mira, ¿y ahora? Está contento, claro. Al pedo pensar tanto. Exacto, y así pasa con los hijos. Eso, perdón, yo se lo decía ayer a Sofía esto. ¿Cómo tiene que ver? ¿Cómo hice? Que ahí traje un segundo y llegamos. ¿Puedo hablar con ella sobre eso? Recordemos, si no estás mirando, que estamos con Carola Reina, que es la mamá de Sofía. Muy parecía a Carola Reina. Tiene un aire a Carola Reina, sí. Fer, yo le decía lo mismo a tu hija el otro día. Tenés que adoptar el perro ya. Ya. O sea, una vez que te surge el impulso, la necesidad o algo que se abre un lugar en tu vida para ese perro, adoptalo ya, porque si lo pensás, ¿le das vueltas en la cabeza? Ella lo va a terminar adoptando, porque a ella se le pone una cosa en la cabeza y ya cuando te lo dice es porque lo tiene maquinado, cerrado y ahí va. Pero yo digo que en este momento, ella tiene muchos viajes, en el departamento de dos ambientes no le entra nada más. ¿Y luego se termina cuidando vos del perro? Lo termino cuidando yo, la hermana, Agos, que está al lado. Que le cago el departamento. Ella viaja muy claro. Que viene un monomín, digamos. Entonces, bueno, ahora no es el momento. Yo le digo, vas a tener un montón de perros. Claro, pero ella lo que quiere es que Agos adopte un perro. Exacto. Y ella lo cuida. A parte, otra cosa. ¿Cuándo lo sacarías a la noche cuando volvés? 11, 12 de la noche. Está bien, mamá. No es un horario. Para un padre no quiere que salga 11, 12 de la noche con el perro. Bueno, claro, pero depende, claro. No sé dónde conseguirle un perro. Es igual. Ay, no. La reina. Twitch y YouTube, si quieres ver la foto de Carola Reina y la demás. ¿Vos sabés que desde que me dijeron de Carola Reina, me mandó un mensaje Carola Reina? ¿Qué? Sí. ¿Pero por qué? Porque tenemos un sobrino, yo tengo un sobrino, que es productor, y estaba filmando con Carola Reina. Ah, entonces claro, te he dicho. Las vamos a juntar. Ay, me encanta. Bueno, yo la conocí, a Fer la conocí antes de embarcar ahora a Miami, que fuimos. Es un privilegio. Es un privilegio de ir a Miami con Sofía. ¿Por qué antes de embarcar? ¿Que fueron a despedirnos de los padres al aeropuerto? Basta, Sofía. Me llevo mi mamá. Tienes 31 años. A ellos les gusta, ¿o no? Sí, obvio. Sí, nos gusta. Es el momento, te digo, en donde vamos hablando, porque si no tampoco la vemos tanto. Es verdad, Fer, pero te digo, te hago preguntas, preguntas como padres, como mis hijos son chiquitos todavía, pero el otro día hablaba con Flor, ¿qué pasa con...? Por un lado uno dice, qué lindo los padres están presentes, pero hay un momento que tenés que soltarla, porque ella se las tiene que arreglar, ¿entendés? ¿Cómo diferenciar ese límite que es? A veces es, bueno, que mis padres vengan, es un mimo, es un coso, pero también ella está acostumbrada, sigue un poco a upa a su manera, a los 31, entonces, ¿cómo hacer para decir, bueno, acá te tengo que soltar, te la tenés que arreglar? Ella tiene que creer y vos también. Sí. De soltarla para que ella tenga su independencia real. No hablo de esa boludez, pero no me entendés, pero te lo pregunto más ya de Sofi, como padre. ¿Cómo hacés para...? No, es difícil, pero yo creo que uno se va dando cuenta de que ella es, y va empezando a tomar sus decisiones, la ves segura en lo que hace, entonces, de a poco, por más que a uno le cueste, porque obviamente siempre te parece que lo que vos pensás y lo que vos querés es lo mejor para ella, entonces, si decide algo que no te convence o que no te parece que es lo correcto, y bueno, tenés que confiar en ella. Esa confianza la vas logrando porque, bueno, la vemos que cada paso que va dando va creciendo. Y además cumplió 31, o sea, si no la ves, igual te va a mandar a la mierda. Estás sintonizando alrededor y pensás que cumple 18. Pero no es el caso. Para uno, viste, le cuesta darse cuenta. Hoy hay cumpleaños, hoy hay fútbol, el cumple de Sofí te invita a su cumple. La mamá le va a dar a Sofí. Le cuesta tomar conciencia de la edad propia y el máximo también de los hijos, obviamente. ¿Le compraste piñata para el cumple de hoy? No le compré. ¿Conociste a todas las parejas de Sofí? Sí, pero ella te cuenta tarde, ¿eh? O sea, hace un año y medio, mamá, que está. Te cuenta tarde. Ahí está Raúl, claro. Vos intuís que sale con alguien, que esto, que el otro. Yo soy de las que pregunta, pregunta, pregunta. Una vez contamos lo que nos pasó. Yo había salido una vez con un pibe y mamá me dice, bueno, pero contame, Sofí. Y yo, no, no es nada importante. El nombre de pila, decime nada más. Es un poco así, ¿viste? Solo el nombre de pila, decime. Le digo, bueno, no sé. Y le digo el nombre, no me acuerdo. Ponés que llamaba Juan. Sí. Juan, le digo. Y me dice, ah, bueno, bueno, bueno. Listo. Corte A, a los dos días, me escribió una amiga y me dice, Sofí, fíjate por qué tu mamá etiquetó a Juan en Facebook. No, no. ¿Qué? Lo encontraste. ¿Sabés que lo había buscado en Facebook? No. Lo busqué y se ve que metí un like. Ah, sin querer. No, no. No sé qué hizo. Vos tenés que ser una ninja. Claro. Tenés que ser una ninja. Perdón. Pero bueno, esas cosas las he hecho. Pero ella no cuenta mucho de entrada, ¿eh? No. Acá cuenta todo. Acá cuenta todo. Y por eso escucho la radio, porque digo, a ver, el tema de qué me entero. Sí, aparte yo en las redes sociales, cuando me voy de viaje o lo que sea, le digo, miren las redes sociales, te vas a enterar de todo lo que sea. Exacto. Es más fácil. Todas las marcas de la compañía te enterás. También. Escuchame, ¿qué pensás, Eberín? No, pero pensaba que la... No, es cierto, es reservada. Ella te cuenta la periferia, pero... En lo profundo. En lo profundo cuesta más. Un montón sacarle, por ejemplo, mi marido espera el momento, le da el tiempo, por ahí La clave es evitar con papá los viajes en auto. La lleva a almorzar. Te saca todo el tiempo. Lo emocional, así directo, no es tan demostrativa, pero hay que buscarla y va. Pero yo no tengo la paciencia de esperarla a que ella se tome el tiempo de contarla. Contame ya mismo con quién está saliendo. Voy de frente, choco, choco, choco. Una frase que sale mucho es, Sofía, algo te pasa. Yo te conozco. Yo te veo rara. ¿Y Agos es igual en ese sentido? Y Agos no es tan así. Agos es más de contar. Claro. Sí. Eso me perjudica. ¿Tendés? Porque claro, si eres una hermana que habla un montón, me expone. Te expone. Mi hermana igual desde lo mío. Pero bueno, ahora también está un poco más reservada. Esa palo para Agos. Con los años se ponen un poco más reservada. ¿Sos fan de Sofía? Sí, sí. Soy fan. Eso es lindo de los padres, porque de verdad, un gozo a tener un fan. Yo en general cuando sale... Hoy estás arriba, mañana estás más abajo, pero siempre mamá está, ¿viste? Mamá es fan. Eso es lindo. Yo le pongo, estás linda. Aunque no la veo tan, por ahí, si está vestida, no tan... Por ahí le pongo, está linda para darle... Tenés un altarcito con cosas de Sofía, ¿viste? Como la primera del campeonatito que ganó. La buena derecha. Sofía, lo de la abuela de Harry, un altar de Harry. Sí, claro. No, lo único que tenemos son las revistas donde salimos... Ah, me encanta. Las del corazón, no, porque ahí también salió. ¿Los dientes los guardás? ¿Los dientes de leche? Viste que hay madres que guardan los dientes de leche. Sí, ahora los tiré, pero los guardé... No, ¿cómo que los tiraste? Mamá, mis dientes. Y ya está. Sí, porque hay que soltar. Hay que soltar. Ya soltó los dientes, un paso. Lo que sigo teniendo, creo que esa es la pulserita cuando nació, ¿viste? Que te pone... Ah, lo siento. El cordón. Y en una época el pelo. Sí, Claudio. Uy, qué fuerte. A ver, te quiero hablar, Claudio. La burrita. Una pregunta. Te cortaste como futbolista, ¿no? Me corté el pelo. Sí, como futbolista. Buen día. Buen día, Claudio. Hola, Claudio. ¿Los tapes del AMI y todo eso, los tienen grabados o no? No, no. Ahí yo a veces me enojo, me enojo. Está en YouTube, Claudio. Me enojo. Y ahora está bien, dijo las apariciones mediáticas. Claro. A veces veo o viste en redes. Porque claro, yo fui Martínez. Yo tengo la mala costumbre de leer los comentarios. No, bueno, igual. Agustina me dice, mamá. No hay que leer los comentarios. Ellas me dicen, al principio eran todos fabulosos. Por eso yo me acostumbré a leer. Sí, claro. Y no, bueno. Pero el mundial termina y viene la realidad. Pero las redes son así. No, pero es. Yo ya, eso a mi mamá se lo dije hace tiempo. Porque de verdad alguien por ahí no entiende tanto. Decís las redes. Che, ¿qué es lo que se odian todos? No, 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 pará. Son las redes. Es otra cosa. Y te digo, escribo para contestar. Ah, sí, ¿les respondés? Y cuando voy a hacer enter digo, oh, Fernanda. ¿Quiénes son? Me guardo. Pero está bien escribir y no mandar. No. Está bien escribir y no mandar. Tengo todavía el poder de contenerme. Bien, eso es importante. Porque pienso en Sofi, digo, no. Esto no le va a favorecer. Ahora que cumplí 31, te quiero decir algo importante. Estás más madura. Estás casi 40. Y es que. No, no, 31. Por eso. A ver qué. Porque ella ya te lo dice cuando tiene todo resuelto. Claro. Adoptaste el perro. Elegí para mi vida ya. No. Después de estar tanto tiempo acá con los chicos y compartir. Sobre todo con Harry. Vea todo lo que tenga a partir de ahora. Van a ser relaciones abiertas. Mirá. No lo había escuchado. Eso es. Tu peor terror. Yo dije, me voy acá. Lo hablo. No, es una decisión importante. Pero me parece que es la mejor forma de amar, ¿no, Harry? Me parece que tenés que permitirte ser como vos desees ser. No sé. Hay que ver, Harry, cómo es. Ahí va. Primero. Yo primero que nada. Se fue de vacaciones con la noche. Todo raro. Convive. Yo no lo entiendo hasta cuando convivís. Hay que cuidar. ¿Qué cosa? Cuéntame. Hay que cuidar lo que uno tiene, Harry. Y vamos a llegar a esta parte de charla. Bien. Esa es donde queríamos hablar. Vamos, Harry. Pero es a menos cuidar lo que uno tiene. No, pero pará. Me gusta. No sé lo que yo tenga. Me hace acordar mucho a una amiga mía, tu mamá. Es igual una amiga mía. De su forma de ser. Pero te voy a decir algo, Harry. Vamos un mano a mano porque pensemos en todos esos padres que quieren entender las relaciones abiertas de los hijos y este momento está bueno. Entonces, es Harry, es Fernanda, pero también son esos padres de los oyentes o son los oyentes con hijos que no escuchan. Así que dale. Siempre es una alegría que esta charla no sea con mi vieja. Obvio. O sea, con lo cual lo tomo como un alivio. Ay, perdóname, tu mamá la amé cuando salió por la radio. Es divina mi madre. Por la radio digo, con pocas palabras. Muy inteligente la madre. Dijo todo. Sí. Yo soy todo lo contrario. Con un montón de palabras. No te tires abajo. Nuestro vínculo con mi madre es muy distinto al vínculo que vos tenés con Sofía. Vos estás acostumbrada a un vínculo mucho más cercano, se ven mucho más seguido, charlan más, están más cerca. Yo con mi vieja soy un poco más distante. Estoy tratando de corregirlo. Relaciones abiertas. Porque lo reconozco como un problema que tengo yo. Relaciones abiertas. ¿Qué? Para que me valoren. Yo necesito que ella sepa quién soy yo también. Estoy entiendo su historia. Necesito que ella sepa quién soy yo también porque si no, uno llega a estas conversaciones llenas de prejuicios, capaz. Y está bueno como dejarlos en la puerta. Yo también dejo los míos. Sí. Y ahora sí, conversamos. Bien. Fernanda dice, no está bueno cuidarlo tuyo. ¿Quién va a convencer a quién? No, es que no hay que convencer. Para mí ese es el primer punto. Conozcamos la postura del otro. Eso, no hay que convencer. Yo no creo que una pareja sea algo que uno tiene. Ese es el tema. Creo que una pareja es alguien que está en tu vida y que está por su propia decisión y las condiciones en las que está y en las que vos también estás en la vida del otro se conversan para tratar de potenciar la felicidad de ambos. Eso es lo que yo pienso. Pero no creo que sea una posesión que uno cuida. Yo creo que mi moto es una posesión que cuido. Entonces pago un seguro todos los meses y la cuido para que no se rompa. Pero a la persona que tenés al lado también la tenés que cuidar. Por supuesto que sí. Pero la forma de cuidarla puede ser también honrar un acuerdo mutuo. Porque esto no es un acuerdo que uno impone sobre el otro. ¿Por qué viene ese acuerdo? Ese es el tema. ¿Por qué está ese acuerdo? ¿Por qué necesitas otra gente? No, no. Necesitar es un verbo muy complicado. Porque yo no creo que uno necesite tener relaciones sexuales. Pero perdóname. Te puedo preguntar una cosa. Ese vínculo que vos tenés con otra persona es solamente sexual o es emocional. Ah, buena pregunta metió Fernanda. Es interesante la pregunta. No, es interesante no es muy buena. Es muy buena. Es interesante para... Sofía, ¿me vas un paté? Upa, se puso un nariz de Sofía. Me gusta, está entrando el calor. Ella ya está en su cara. Está entrando el calor Fernanda. Anita me dijo, hacé de cuenta que estás con amigos. Sí, exacto. No la sigas, Anita. Se hidrató. Le subió un calor a Harry. Vamos, vamos, vamos. Y discutir el resto de mis vínculos no forma parte de mi acuerdo principal con mi pareja. Con lo cual yo no voy a hablar públicamente de nada que yo haga por fuera de mi pareja. Porque parte de nuestro acuerdo es ese. Pero cada pareja abierta tiene un acuerdo distinto. Hay parejas abiertas que se cuentan absolutamente todo. Hay parejas abiertas que se ponen determinados límites que pueden ser emocionales. Y perdóname, ¿cómo te surgió a vos lo de pareja abierta? Desde el principio de la pareja que lo conversamos. ¿De todos los noviazgos que tuviste? No, no tuve tantos noviazgos. Pero este es muy largo. Ese es el tema. Entonces hace mucho tiempo que es una cosa que se viene trabajando. Está bueno que se prolongue. Para mí también. Para mí está buenísimo. Porque te permitís conocer a la otra persona desde varios lugares distintos también. Sí. Pero es algo desde el principio. Y va evolucionando esa persona. Pero vos considerás, por ejemplo, que la... Al año, a los dos años, a los tres años. No, para nada. Por eso también se vuelve a hablar. Y es un trabajo la pareja. Vos también lo dijiste. Sí, claro que sí. Entonces, por ahí distraerse con otras cosas... No sé si es distraerse. Por obra. No, yo no creo que sea solamente un trabajo. Un trabajo es algo que vos haces a cambio de algo. La tiró. La pareja no es algo que vos haces a cambio de algo. La tiró. No, a cambio de uno mismo. El trabajo lo haces casi por obligación. La felicidad de uno. El trabajo lo haces porque hay que hacerlo. Porque la sociedad te manda que hay que trabajar. No, por obligación no. Por elección. Decide, mamá. Por elección. No, no, no. Por obligación no. No, tenés que trabajar porque si no no tenés de qué vivir. O sea, hay que trabajar. Después, en todo caso, podés elegir de qué. Pero trabajar es una obligación. Estar en pareja no. Está engranando Harry. Está engranando Harry, sí. Ata gente, mamá. Aparentemente. Habría que verlo. Cuando quieras. No, no, no. No, no, no. Dispitadísima. No, perdón. Amarilla. Vos decís. Pará, pará. Me tira el centro ella. Perdón, perdón. Pará. Me tira el centro ella, Leo. Pero con la madre de Sofi. Me tira un poco, boludo. Pero no podés decirle eso. No habla de detalles. Y sin embargo, está diciendo que a ta gente está hablando de un detalle ahí. ¿Qué pasa? No, te dando un gusto. Te dando un gusto personal. Te dando un gusto personal ahí. Cuando quieres un gusto personal, cuando quieres. Vos también te encontrás argumentos de todos los colores. No me estás facilitando la charla con tu madre, pero está todo bien, entiendo. Yo la estoy defendiendo acá de la hinchada. Hay algo que voy a hacer de intermediario en esta charla. Además, te veo bastante nervioso, Jarro. Pero ¿qué es lo siguiente? Y es. Porque Fernanda lo que quiere saber es. Hay una parte donde Fernanda lo que siente es. El vínculo, por supuesto, que tiene dificultades. Y a todos nos ha pasado seguramente una sensación de. Ah, mirá, distracciones. Como eso está perfecto. Pero el hecho de seguir evolucionando en un vínculo monogámico. A veces decís. Va creciendo, se va modificando. Es parte de lo suyo. Y por otro lado, una postura pereja abierta es. Eso puede seguir siendo así. Y uno puede igual, estando con otras personas, de forma sexual, ponele. Porque Fernanda había dicho. Perdón, y emocional también. Hay gente que también. O sea, de vuelta. Ese límite es muy aglutario y termina moralizando todo. Exacto, sin juzgar si está bien o está mal. Pero. Hay gente que se enamora de varias personas. Digo, está todo bien. O sea, cada uno se relaciona como se relaciona. Bueno, mientras no parte al acuerdo. Es raro. No, pero perdón. Enamorarte de varias. Es infrecuente, pero no es raro. Te gustan, pero enamorarte de varias. Sí, no es raro. O sea, no hay una forma de enamorarse. Esa dice que es raro. Somos seres muy complejos los humanos. Siento que hay más. Yo creo que lo hacemos más complejo. Fer. Vos no. La cosa por ahí es más simple. No, porque para Aina. Harry, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Voy a tratar de... Yo estoy pensando que está escuchando. Sí, yo también. Pero ¿cuál es la diferencia entre... Bueno, ¿por qué no estás soltero y coges todo lo que vos quieras? O estoy con alguien mucho tiempo, pero además hago todo eso. ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que en qué te beneficia o le beneficia a otra persona? Digamos, por supuesto, es un acuerdo. ¿Las dos personas son felices? Entonces, cada uno puede ser felices con animales, sin animales. Eso es lo más importante. Es un acuerdo entre dos personas que los hace a felicidad, los de afuera no tenemos nada que ver con nada. Pero para tratar de entender en esta charla generacional. No, porque me parece que si estás... O sea, son dos proyectos distintos. Estar soltero y estar con una persona a la que amás. Si vos compartís tu vida con una persona a la que amás, no podés de ninguna manera compararlo con estar soltero. Digo, en mi caso, yo comparto mi vida con una persona a la que amo y ese vínculo que tengo tiene determinadas características que fueron habladas, que fueron consensuadas y que son habladas y consensuadas cada tanto y que nos dan a cada uno de nosotros ciertas libertades de conducta que en la mayoría de las relaciones monogámicas tradicionales están cortadas. Cuando vos cortás algo, cuando vos impedís el acceso a algo, muchas veces lo que haces es al revés, es potenciar ese deseo. Es como, es que lo quiera mucho más todavía. Es como, no por traer a la Sofía a la discusión, pero cuando Sofía era chiquita y vos le decías no podés hacer eso, lo más probable era que quisiera hacer eso más todavía. Entonces, de esta forma... Sí, pero también es necesario los límites para todo. Sí, claro que sí. Pero las parejas terminan. Claro, por supuesto. Si estás un tiempo, después se termina y arrancás de cero con otra. Y hay parejas que siguen con el amor muerto durante años. También lo veo mal. Por eso. Pero ese es el resultado de un modelo de relación tradicional donde te dicen cómo tienen que hacer las cosas. Siento que hay más gente siendo infiel que teniendo relaciones a la vida. A mí me parece mucho mejor, me parece más sano. Es que existe el deseo por otras personas. Pero te pregunto, cuando vos, le pregunto a todos, cuando vos te enamorás de alguien, estás a full, esa cosa de, no tenés ganas de estar con otras personas, pero digo, ni tenés ganas de estar con otras personas, ¿o no? No, no sé por qué decir eso. Eso le pasa a algunas personas, no a todas. Es el que tenés ganas de estar con esa persona. No, no, perdón, eso le pasa a algunas personas, no a todas. No, no, está bien, son preguntas, no estoy juzgando. No, no son preguntas, pero está bien. Digo, en el momento de enamoramiento, aunque sea en ese momento, ¿estás a full o decís, entendés lo que te digo? No. No. Pero son cosas que se creen verdades porque se dicen tanto y porque nos las enseñan desde los libros, de las películas, desde las novelas. O sea, esta idea sobre el amor, que el amor es de una manera. No, no, por eso, por eso, pero para conocerme. Son cosas que no bajan y que no son necesariamente así. Hay gente que no siente de la misma manera. Así como también hay gente que no tiene ningún interés en tener relaciones sexuales. O hay gente que siente de una manera y no se lo permite también. También hay gente que se siente de una forma y no se le permite. También hay gente a la que le gustan personas de su mismo género y no se lo permite porque el contexto cultural que fue creado... ¿Sabés que sí? Hay gente que le gusta el mismo género. ¿Qué? ¿Sabés que sí? Es horrible, ofenden a Dios, pero bueno, sí. Estás súper enamorado, pero también tenés deseo por otra gente. Sí. Súper enamorado, digo, en el momento... Y también en los vínculos a largo plazo, las emociones fluctúan. A veces estás muy enamorado y a veces no. O sea, es como vas subiendo y bajando y atravesando situaciones. Algunas más fáciles, unas más difíciles. Vos tenés un matrimonio de cuántos años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Y me imagino que en esos 35 no se mantuvo todo estable. Bueno, no te metas igual. Pero en esos 35 no fue todo perfecto todo el tiempo. Harry, 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 Harry. Te tengo que frenar porque Sophie no está lista. Para que desidealices el matrimonio de los padres. Por favor, no lo hagas. 5 años, perfecto. Pero se sortean, se sortean, hablando, con comunicación. Se trabajan, se trabajan. Y hay días que estás re bien y otros días que, bueno, no tan bien. Exacto. Nosotros, muy bien. Yo le digo, no estamos casados con Ale. Qué fuerte. No. Hasta acá, Fernanda. Porque él era preparado con un hijo. Ay, ay, ay. Bien. Le mandamos un beso, Tommy. Ay, ay, ay. Mi hermana. Tommy tenía un año. Y bueno, para mi mamá, hace 35 años. Te costó. Claro. Sí, yo era la última que quedaba. Un golpazo, como que yo te diga ahora de los vínculos abiertos, ¿no? Casi igual. Mirá si Sophie. Pero se van corriendo los límites. Se van corriendo esos límites. O sea, hay algunas cosas que antes eran impensadas o que se hacían muy en la clandestinidad. De verdad. Y ahora son totalmente comunes. Sí, pero si hubiera miedo que se llegue como a un libertinaje, ¿viste? Que nada alcanza. Y ahora vamos por las parejas abiertas y después vamos, ¿por qué? Porque siempre vamos a necesitar algo. Ah, Fernanda, tranquila, no pasa nada. Los gatos, los perros. ¿Qué es lo próximo? Sí, es lo próximo. ¿Qué sigue? ¡Un chancho! Pero, ¿sabes qué? Yo creo que siempre en ese... Dios. Siempre vas a necesitar algo. Sí, que nos vamos a una tanda, por favor. No, no, no. Acá dicen el chat. El Golden Queen al Golden. Escuchame. Fernanda, lo último. Imaginate si Sophie viene ahora y se enamora de un pibe que tiene un hijo. No. De un año. Puede pasar. ¿Vos repetir la historia? ¿Vos repetir la historia? No, eso sí. Eso no pasa nada. Bueno. No, no, no. Bueno. Me gustaría para nada. Igual está bueno. Está bueno escucharlo igual. Yo no lo jugo a él. Pero para mí, él que tenga relaciones abiertas, lo veo bien, no te jugo. Pero quiero para ella, pero... Pero ahí son dos cosas distintas. Igual te digo, hay algo peor que te puede pasar, Fernanda. Imaginate si Harry en las relaciones abiertas termina con Sofía atándola. Dios mío. Tremendo. Te digo, mamá, haría una fila acá y empezaría a... Igual eso no podría pasar, Fer, porque yo no soy el tipo de persona que le gusta eso. Atención, en el próximo bloque, Fernanda y Jairo, mano a mano, política, economía. No, no, no. Ya estamos. Por hoy ya estamos. Amigos, gracias, Fernanda, por haber venido. No, gracias a ustedes por haber invitado. Es hermoso. Recién 20 años está cumpliendo, hermoso. Qué grande soy, ¿no? Te admiro, ¿sabés? Y bueno, te valoramos un montón con papá. Nos emocionás con todo lo que estás logrando, con que la gente te quiera como te quiera y porque se muestran, porque yo digo que su mayor virtud es mostrarse como ella es. Así, natural. Y canutas, ¿eh? El sentimiento. Pero, pará, lo único que te pido, lo que nos quedó clarísimo, es monogamia, ¿eh? O vaya. Yo digo que vaya con todo, pero y si después la relación no va, te peleás. Claro, sí. Monogamia o seguís soltero o monogamia. Porque si no, es claro. Relaciones abiertas no va. Gracias, Fer. Gracias. Amigos y amigas, con Ford compartimos la primera canción de la mañana, Ford, ready for more. En este caso tenemos a... Uosito con el indio, Quemarás. Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre y quien sos. Y eso es así, ya lo verás, hay gente arraigada, solo asume escondad, en la desazón de no adueñarse del sol, perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido, la nube le vas en un nido fractal, donde cantarás. Y quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás un rencor en el fuego de un infierno precoz, y quemarás. Y quemarás el amor en el fuego de un infierno precoz, y quemarás el amor de toda la vida. Una idea, menos sabemos, más sospechamos Ideas y en más todo es del silencio Camas hay cientos, viento de sueño Ya no lo mismo, me besa la boca, la vemos Perdido en ese erótimo y real Me encantará Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no son Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz Que te recuerde para siempre que son Música Con Ford iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford, ready for more Perros de la calle, somos una banda Desde hace banda Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves El tráfico de la ciudad es un caos Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día Porque con Heineken 00 ahora podés antes de manejar Heineken 00, todo el sabor, 0% alcohol Prohibida su venta a menores de 18 años Buen día, 10 y 25 de la mañana Vamos a ver a la calle que es lo que está pasando un poco en Panamericana Caída de un motociclista en el kilómetro 24 Manua Capital El tren Mitre está con demoras A las 10 de la mañana se está ocurriendo Hay concentraciones en distintos puntos de la ciudad En Puente Saavedra, en Quinta de Olivos En Carlos Pellegrini 1100 También Avenida San Juan y Maza Choque entre un auto y una moto Hay móviles en camino General Paz, mano al Río de la Plata Kilómetro 1 Ingreso de calle Zapiola El tránsito está pesado Cerrado por accidente Colisión de un colectivo sin heridos Estoy leyendo a primera vista esta última parte Como verán Importante, ¿qué va a pasar? Bueno, seguramente lo hablemos con Jairito en un rato El jueves 9 de mayo Pero recordamos, para que lo sepan Va a haber un paro de 24 horas Desde las 00 hasta las 23.59 del jueves De subtes, trenes y colectivos Y por supuesto también a chequear Qué es lo que pasa si tenés vuelos Si tenés la suerte, no el privilegio De viajar en este país Que cómo viene tu vuelo También lo tendrías que chequear El tráfico siempre es complicado Por eso te recomendamos que relajes Y disfrutes una buena cerveza Con Heineken 00 Ahora podés, antes de manejar Disfruta todo el sabor con 0% alcohol Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Puedo hacer una petición? ¿Puedes? Que es la siguiente Me pareció re lindo que hayan traído a tu mamá Me emocioné un poco Porque siempre las madres hablando a mí me emocionan Pero... No vamos a hacer chiste de tu cumpleaños Quédate tranquilo No, creo que... Ay, gracias Que les estoy haciendo un favor Tipo, en mi cumpleaños no lo hagan Era eso Gracias Si no tenemos que llamar a quien vino ayer No, igual traer a mi vieja Para mi cumpleaños es un quilombo Así que les ahorro No, bueno, hay formas No, ningún familiar Hay formas, pero... Por favor Lo que no es seguro es que después poder sacarla No, bueno... ¿Traían al español que vino ayer? ¿Experto en constelaciones familiares? Ahí va, eso ¿En una de esas? No, no, yo te decía... Por favor, que no quieran hacer ningún ejercicio acá Porque me mato Creo que se mataba a él también Si le pedíamos eso Obvio Esto es importante Hoy ¿Me está tirando onda o estoy flayando? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 ¿Las instancias cómo son? Vos tuviste ahí un acercamiento, ¿no? Con un masculino o una femenina Y decís... No binarias Estoy confundida Están pasando cosas No sé si acá hay algo que puede crecer O tan solo es mi sensación No llamás Nos contás cómo es la situación Te decimos, no, efectivamente Te está tirando onda O realmente está flayando Con esta situación Si te está tirando onda Porque la mesa unánimemente dice Che, sí Pasamos a la segunda etapa Que es... Sacarnos la duda ¿Cómo? Con la otra persona Llamándolo Llamándolo a la otra persona Llamándolo Pero esa es una instancia que es optativa Es posterior Es optativa, es posterior Por lo pronto 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Sabés que no te vamos a tirar al fuego Si queremos que no te está tirando onda Que está flayando Te lo vamos a decir Siempre Pero si vemos que sí, es sí Y acá se cuida la gente Pero Tenemos mucho tacto Nosotros también Generalmente cuando decimos Che, me pasa que sí, sí, sí Es porque sí Hay algo 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Entonces anotense Urbana Play Estamos en YouTube Arroba Urbana Play FM Televisor Microondas Cafetera La vajilla que heredaste de tu abuela Nada te costó tanto como tener la casa que querías En ProSegur Alarms sabemos que son tiempos difíciles Por eso, instalando tu alarma hoy Congelamos el precio de tu abono por 4 meses Nada es tan profesional como ProSegur Alarms Conoce más en ProSegur.com.ar Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponerle Plavicón Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En Macro estamos comprometidos con tu ahorro Desde el 15 de abril al 16 de junio Contás con una canasta exclusiva de 60 productos Con un 20% de descuento Lácteos, bebidas, limpieza y mucho más para tu hogar Macro, ahora más que nunca Tu mejor aliado Promosión valida del 15 de abril al 16 de junio de 2024 Condiciones aplican para más información Ingresar a www.macro.com.ar A donde va tu amor A donde va mi corazón A Luna Park A donde va a ir A donde va tu amor Los días no te tengo No eres A donde va mi corazón Sábado 18 de mayo El bordo estará en Luna Park 25 años de canciones En una sola noche Produce 300 En minutos Movistar Fibra te trae A más velocidad y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming Tu experiencia online Necesita conectividad perfecta Y Movistar Fibra Es el único que te asegura velocidad simétrica La misma de subida y de bajada en todos los planes Hacé videollamadas Juga online y trabaja desde la nube sin cortes Movistar Fibra es internet simétrica Conoce más en movistar.com.ar barra fibra Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas Y también el mejor café para tu casa www.cafébantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años del mejor café Arroba Urbana Play FM En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook Interactúa y compartí Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los ñoquis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tag Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubia o fresquita que usted lleve La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen Y un gustito para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Todos los jueves Peugeot 208 Presenta una nueva edición del 21 De Todo Pasa ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos Y habrá un nuevo ganador ¡En sexta el triple! Peugeot 208 El futuro nos atrae ¡En sexta! Canjeando cuatro chapitas de Brahma Te llevas un litro gratis Gratarola Sin costo Terribeños De regalo Sin poner un sope De cortesía Bueno, se entendió, ¿no? Brahma Gratis Beba con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Promoción sin obligación de compra Para más información Consulte bases y condiciones En www.brahma.com.ar Damas y caballeros Les informamos que llegó la nueva promo De YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora, con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a una acompañante Para alentar a la selección Más compras Más chances sumás Una verdadera promo de alto vuelo YPF Serviclub Me sirve Promoción viajá como un campeón Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves 10 y media de la mañana Ahora sí Podés ir por la calle Mirando departamentos En venta Porque con los nuevos préstamos Hipotecarios de Superbiel Uno puede ser tuyo Sin límite de monto En hasta 30 años Y con una tasa bonificada Acreditando tu sueldo Superbiel Muy human Muy banking Amigos, varias cosas Me estás tirando hondo Estoy flasheando en un rato Un instante, exacto Pero te voy a decir algo Esto es importante Nos mandaron un montón De aifajores De distintas marcas Que lo hacen Los mismos que hacen Los que hacen los helados No importa Porque no es un chivo Pero si me ocurre Que para hacerle un favor A los oyentes por ahí Como son todos distintos Y son como 15 aifajores Por ahí Harry Podría probar todos Y hacer un review En vivo Y va comiendo Y va diciendo Este sí, este no Esto me gusta más o menos No prometo Que hacia el final Se mantenga la objetividad A ver el packaging Se llama Barcelona No prometo Que la objetividad Se sostenga hasta el final No, pero aunque sea Llega un punto En el que la cosa Se empieza a ver confusa Es el chocolate Llega un punto En el que la hiperglucemia No te deja tomar decisiones A mí Que sean las dos tapaduras Me gustan Sí Esto tiene que ver Con el programa No, sí, mucho Parece tener mucho dulce leche Tope gama Está muy bien Claro, ese entero Esto es un corte generacional Vamos a la pausa La gente no entiende Hay que explicarle Diez y media de la mañana Es un buen horario Porque te agarra el hambre Fuerte Vamos a la pausa ¿Cómo en una época Eso tenía 30 puntos de rating? ¿Cómo nos cagó ese tema? Muy bien Alguien que conduzca Este programa No, de ninguna manera Estoy haciendo huelga En este momento Hola Jairo Hola Jairo, bienvenido Hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños Bueno, muchas gracias a mí Muy bien Muy bien Ahí tenés un jugo Si querés, necesitás Es difícil hablar Son los peores compañeros Del mundo ustedes Tienen que hacerse cargo De las decisiones que toma Esto mide ¿Qué pensabas que iba a pasar? Cuando te comiste el alfajor ¿Qué pensabas que iba a pasar? Que no te pasen nada al aire Que te iba a salir la voz Te iba a salir la voz de Pavarotti Que no te pasen nada al aire Bueno Ayer le explicaba Esto no te pasó Esto lo hiciste Ahí está Tinelli 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 dos mil osos Comiendo todo el alfajor entero Sí Este igual ya es más grande Era bueno, ¿eh? Lo hacía de más joven Con los más grandes Sobre todo sorprendía Lo que se le abría la boca No, no, claro Lo que te digo es que El otro día hablaba Con un periodista, claro Programas como Video macho Show macho Atravesaba a todas las generaciones Porque no había Ni plataforma Ni streaming Ni redes sociales Entonces vos veías Programas como show macho Y le gustaba Al nenito de seis años Siete años que le divertía El alfajor Al grande El chico Entonces por eso me dio 30 puntos Es impensado eso Gran hermano Es lo máximo Que puede tener un pibe A la televisión abierta Pero después No pasa más No va a haber más Un Tinelli Pero hay muchísimo sketch De video macho Dando vueltas por TikTok Por ejemplo Muchísimo Y viste que ahora Los canales de aire Tradicionales Están curados No sé por quién Pero sí Pero yo he visto Canales tradicionales de aire Que al mismo tiempo Que están dando un espectáculo Transmitiendo algo Tienen un streaming O sea alguien en Twitch Hablando de lo mismo Como tratando de traer Por ahí el público Sí, sí Telefe Tiene mucho Claro La audiencia puede comentar Y alguien los lee Eso pasa en vivo Pero también es cultura Que a mí me preocupa Como si es cultura popular Hay toda una generación De 20 para abajo Por ejemplo El otro día trataba de explicarle A alguien de 23, 24 El Usted se tiene que arrepentir Entonces para explicarle Quién había dicho Usted se tiene que arrepentir Bueno hay un podcast espectacular Para explicar eso Para explicar fenómenos culturales De los 90 No hay Sobre un podcast espectacular De cuatro episodios Que lo conduce Luquita Rodríguez Sobre esa pelea Ah bueno Entre Samid y Vidal Lo que te quiero decir Yo creo que punta de la Hay que explicarle Esa pelea Después tenés que explicarle Los chistes que están atados De cosas que surgieron De videomatch Entendés Que hay un montón de cosas Que damos por sabida Que son cultura popular Que como las transmití Claro No sé si eso te hace Mejor persona Que lo sepas Bien Un poco así Ayer fui al teatro A ver las cosas maravillosas Desde arriba del escenario Está buena ¿Te gustó? ¿Te hicieron participar? Me hicieron participar Bien Bastante Quedan tres funciones Me quedan Y Mendoza Gracias Harry Yo te quería decir Le quiero decir nada más Para que después No diga que no la avisé Queda hoy Hoy tengo función Por Platea Net Los que quieran venir A las cosas maravillosas Queda hoy Jairo la vio Jairo lloró Lloró Evelyn la vio Evelyn lloró Varias veces Sí Y voy a ir a la última Vas a ir a la última Sofía la vio Sofía No lloró Sofía no llorá ¿Sí? ¿Lloró? No me acuerdo Harry no lloró No lloré La vi con todos los Me gustaría como No lloré Bien Manuel Lozano Hace mucho que no la ve Manuel Lo vi llorando Pero no había empezado todavía Creo que no estaba bien ¿Hoy venís? Ah bien Bien Bueno Entonces me queda hoy Después me voy a Mendoza El sábado La gente de Mendoza El sábado en Mendoza No tengo más datos Bien Solo sé dónde voy a comer después En el lugar de Mendoza No sabes el teatro El teatro de Mendoza Póngalo Está en las redes sociales Este sábado Voy a Mendoza especialmente A hacer las cosas maravillosas Y después Este uno de los martes que viene No El otro Últimas dos funciones Y chau Y viene La que sigue La vamos a presentar acá La vamos a presentar acá Porque no tiene mucho margen ya Sí Es un misterio Teatro Mendoza Gracias Teatro Mendoza Así que los espero A todos los que quieran Por Platea Net Las cosas maravillosas Dirigida por la única Genial Carismática Merced Talentosa Creativa Vivas Al Todo eso No estoy bueno de adjetivos Alegre No estoy bueno de adjetivos Pero Merced Escapola Morán Sí Me escapola Bueno Dicho esto Ayer vino No me Almodóvar No es que no me sale el nombre Porque tiene un nombre No No es Lidia Es Piro Pero no me sale Ligia Ligia No me sale Ligia Ligia Piro Claro Y entonces hay una parte Donde Alguien tiene que decir Una frase Una canción Y May no me dijo Le dio el número Entonces yo le digo Le digo de repente Imagínate Ya cuántas funciones hago Le digo Uh muy lejos del sol Y siempre vuelve Que quema No sé Se escucharon Que quema Decís Eh Claro Había dado el número Alguien que cantó distinto Alguien que cantó distinto Cantó bien Cantó Bueno Cosas Me encanta Bueno queda un poco Para no hablar de actualidad Claro ¿Querés contar alguna otra cosa? No Spectáculos Historietas Toda tuya maestro Tengo dos noticias Una con pantalla Para explicar Para ayudar al universo Hay pizarrón O a una parte del universo Noticia de ahora De rabiosa actualidad Para que lo comimos Para que a mí también me destruyo Noticia de rabiosa actualidad Es el estómago de Andy Cunesov Que está recibiendo el alfajor Pero en este momento Hay el arranque De una jornada De cortes y movilizaciones Que está empezando Por la zona Acá en Capital Federal De Puente Saavedra Con corte en Avenida Maipú Ahí llegando A General Paz De organizaciones piqueteras De distinta orientación Una de ellas Unidad piquetera Básicamente el reclamo es Comedores que reciban alimentos El gobierno dice Hay comedores que son truchos Por eso los recorté Y también Obviamente el recorte De los programas sociales Por ahora no hay intervención De la policía No apareció protocolo Antipiquete Pero es la agenda De este momento En un contexto Donde hay una medida judicial Yendo sobre la ministra De Capital Humano Sandra Petovelo Para que en 10 días Responda Respecto de Qué tan serio es Que hay comedores Que son fantasmas Que funcionan Donde no hay nadie Que es el motivo Que ha dado el gobierno Para cortar el envío De comida Sí, pero perdón Perdón Justo está Hoy viene Manu Lozano Que está ahí Sí, ya está No lo quiero meter en esto Pero sí ponerlo ahí De ponerlo en fondo Pero Hay algo que es Acá Lo que no está bien Es que usen siempre Lo que funciona mal Por eso lo saqué Entonces te ponen ese escudo No, saco los comedores Porque hay corrupción Ah, bueno, bueno, bueno Si hay corrupción Sacá la corrupción No saques los comedores Porque la mayoría De los comedores No son Producto de la corrupción Y son El único lugar Donde mucha gente Va a comer A merendar A cenar A recibir una contención De hecho por eso Está ahí Manu Que nosotros La fundación Ayuda un montón De comedores Y le consta Y los revisan Y los ven Y chequean Y chequean todo eso Entonces Bajo ese paraguas De Eh, la uva Hay corrupción Saco la uva Eh, los comedores Saco los comedores Sacaron el El plan De Anticonceptivos Para embarazos Adolescentes ¿Cómo se llama? El plan EÑA Que es un plan Que creó el gobierno De Mauricio Macri Y señor Alberto El gobierno Le sacó el financiamiento nacional Y dice que lo banquen Las provincias Y quedó interrumpido El financiamiento nacional Quedó interrumpido O sea, para darle anticonceptivo A los adolescentes Para enseñarles No, pero hay un tema ideológico Creo Sí, yo creo que Por eso te digo bueno Ahí no hay acusaciones De corrupción Hay un problema ideológico El tema respecto Pero son cosas que no Para ir puntual A la cuestión de los comedores Que es el origen De la movilización Que se está haciendo ahora En todo el país Perdón, ¿Cuál es el tema ideológico? Que tengan hijos No, no Ellos están en contra De la educación sexual De la planificación familiar De la planificación familiar De la control de natalidad Claro, sí Es un recorte ideológico De que el Estado No tiene que intervenir Desde la mirada ideológica Actual En la planificación familiar Yo creo que ese recorte Es ideológico Además de fiscal La cuestión de los comedores Para mí Para mí es Grave Las dos cosas En la materia de los comedores Yo creo que nunca Tenés que cortar la ayuda Y ponerte a revisar Sino que tenés que revisar Mientras das la ayuda Para que no se corte Yo comparto 100% eso Pero cuando vos hablás Con periodistas Que te resultan creíbles Que fueron a lugares Donde decía que había comedores Y no había Yo quiero que venga Lo del gobierno anterior Y me digan Escuchame ¿Cómo es que gastabas? ¿A quién le estaba dando la plata? Si acá Que está yendo No sé Yo cito una investigación De Manu Joven En TN Que me parece seria Que fue a direcciones Que estaban registradas Como comedores Y no estaban Para mí Es gravísimo Que hoy le cortes A todos los comedores Con esa excusa Pero es muy grave Que hayas tenido Lugares anotados Como comedores Que no eran comedores O sea Está bien No interrumpas Yo estoy de acuerdo Que no hay que interrumpir Controla mientras Seguís mandando Es que lo tenés que Me parece bien Lo que decís Pero es lo que te digo Yo me acuerdo que Antes de cada misión solidaria Va Y alguien de la fundación Chequea justamente eso Que no es muy difícil Que siempre que vos das Exactamente Está llegando Todos los comedores Están chequeados Por Te lo va a decir Manu Por la fundación Fue alguien Sabe Y muchas veces Cuando alguien te dice Che anda a ayudar Tal comedor en comedor Lo chequea Y si lo puede hacer Cuando es a nivel nacional Es mucho más grande ¿Cuán difícil es De auditar De controlar todo eso? Porque también Me imagino que hay Mucha gente Metida en el medio No obviamente Obviamente Que a nivel nacional Si vos tenías 40 mil comedores Tenés que auditar Desde el estado 40 mil lugares Hay mensajes que dicen En la pandemia Hubo una explosión De lugares Que ante el corte De la actividad Se anotó mucha gente Muchos comedores Que funcionaron Temporalmente Como comedores Y después de la pandemia No se avisó Que habían cerrado Ya como comedores Porque no hacían falta Esa es una explicación Pero a mí me gustaría Igual que hubiese Una respuesta Además de la justicia Además de lo que diga El gobierno de mi ley De los que estuvieron Hasta el día de diciembre De che, escuchame Yo banco Que le den comida a todos Y que no corten Al tuntún Como dice Andrés Con la excusa De la corrupción Pero explícame Por qué mandabas A dónde iba esa guita Porque si estabas Mandando guita o comida Al lugar donde no había nada Había otra que no le estabas dando Claro, pero para mí Lo que es importante La diferencia es Para mí la corrupción No importa en un comedor O en qué Obvio Que es corrupción Porque vos podés decir Che, esto es para un comedor Esto es para la asistencia No sé qué Lo que es es corrupción Punto Pero bajo el nombre De comedores Suspendés todo No es así Pero como está justamente Manuel acá Que hoy venía Con su columna Que vendrá más tarde Para hablar de otra cosa Pero está buenísimo Poder entrar ahora Se puede Es nuevo esto Hola Manu Es nuevo esto Que dice Jairo Esto se sabe Esto te sorprende Hay forma de Por ejemplo Ustedes sé que chequean Para que no quede Como esa sensación Chequean Porque pasa Dirección de comedores Que no existe Que tenía asistencia Yo creo que Nadie está en desacuerdo Con eso Primero pensemos Que en gran parte Hay una actividad Que no está regulada Digamos Entonces Es complejo Hay muchos comedores Que abren dos meses Tres meses Cierran Abren 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 cuando reciben cosas Vuelven a cerrar En general La gran mayoría Surge de una mamá De un papá Lo hemos contado mucho En esta mesa Que a partir de una historia propia Empiezan a abrir su casa Y compartirla con el barrio Después hay algunos Que dependen de organizaciones Pero en su mayoría Es eso Es de algún líder social Del barrio Que inclusive Generalmente Por alguna tragedia Que hay detrás Por algún hecho muy doloroso Empieza Exactamente Empieza a abrir Hemos hasta entrevistado A los hijos De la responsable De los comedores Que me decís Comparto a mi mamá Con el resto De los chicos del barrio Inclusive lo hemos escuchado Con celos Por decir eso ¿No? Me parece que Auditar eso Está bien De hecho Nosotros desde la fundación Creo que en la columna anterior Conté y convoqué voluntarios Nosotros vamos Periódicamente Claro Pero vos por ejemplo Vos te encargas De la ayuda Que da la fundación Entonces vas y chequeas Che esto es un comedor Funciona Que es un ayuden Con fondos privados Donaciones Exacto Lo mismo Desde el estado Algunos comedores Yo me acuerdo Que tienen alguna ayuda Del estado Y ahí es lo que estamos hablando El tema es si el estado Ayuda Che esto de acá Dale la plata Y andás a ver Si en el medio Después aparecen Organizaciones sociales Que fue un tema Muy claro En el último gobierno Que tenían gente Que estaba Dentro del gobierno Con un cargo Y gente De la misma organización Que era la que recibía La ayuda O los planes sociales Enseguida te genera Una pregunta Che para El funcionario De tal organización Tiene el área Que da la plata Y la recibe gente De su propia organización Aún cuando tenga La mejor voluntad No es la mejor manera En que vos le creas A la transparencia Che pone Hay unos que incluso dicen Para la ayuda del estado Tiene que dar la del estado No necesita intermediario Otros te dicen No, es tan difícil llegar Que necesitas los intermediarios Pero auditalo Es un tema recontra delicado Yo comparto Que vos decís La idea de cortar todo Auditamos Y de nuevo empezamos a dar Cuando la inflación Va al 250% Es un delirio También es cierto Que si vos administraste Y mandabas plata Donde no hay gente O donde no había comida En un momento Tenés que dar una explicación Ese es el tema de fondo Y también me interesa El volumen de eso también Obviamente Todo, todo hay que ver Porque capaz que están Haciendo terrible quilombo Y no era tanto Que tiene motivación política Para presentarlo De una manera En el debate público Eso no tiene ninguna duda Pero a mí me interesa El hecho concreto Más allá de eso Tanto cuando gestionaba El peronismo antes Como ahora La gestión de Sandra Petovelo Que repito Tiene una intimación De la justicia Para que cuente Qué están haciendo Con los comedores Quiero hablar Y para eso tengo la pantalla Para tratar de hacer El gráfico definitivo Para entender La interna del peronismo Definitivo hasta mañana Fórmula definitiva Para entender La interna del peronismo A las 10.48 De un ¿Qué es? Martes hoy Hoy reaparece Cristina Kirchner Por segunda vez En 10 días Cristina tiene un tema Con el Google Calendar Para mí Ella cuando le aparece Una fecha Que da algún tipo De aniversario Clava acto Hoy es Evita Hoy es el día Del nacimiento de Evita El del sábado anterior Apareció Con El aniversario De la elección Que Kirchner Perdió con Menem Pero que después Como Menem se bajó Lo transformó en presidente O sea Hay una búsqueda De fechas para hablar Eso es muy del peronismo Pero A propósito De que habla Cristina Me voy a parar Y voy a ir a la pantalla Bien Porque el peronismo Está en un gran quilombo El peronismo Dicho como Una cosa Gigante Que va desde el kirchnerismo Hasta los gobernadores Y te voy a tratar De mostrar Para mí Cuál es el quilombo Irresuelto Que tiene Para hablar hoy De la oposición Ese amplio mundo Peronista Que hoy está en la oposición Me acompañan Con la Este Pero claro Voluntad Que puedan manifestarme Con toda la atención Así voy A la Pantalla Porque tal vez Hoy estoy solucionando Una parte Del esquema político De una parte De los votantes De esta Argentina A ver si esto anda River Sí Vamos Le voy a hacer Un pequeño resumen De qué está pasando Acá va a venir El gráfico Que explica todo Uy mirá Toqué con la parte De medio Para los que están Escuchando Voy a explicar Una fórmula Para que vos entiendas Por qué el peronismo No se pone de acuerdo Hasta hoy Y no sé si se van a poner De acuerdo Durante los próximos Cuatro años Lo cual sería Un gran tema Para los que creen Que ahí está la oposición Claro Porque vos tenés Hoy habla Cristi Dejate la goma Dejé la goma Así me dijo un amigo Hoy habla Cristina Dios Hoy habla Cristina Dios mío ¿Cuál es el corazón Del menú? Sos tu propio saboteador Soy mi propio saboteador Docente particular Voy a tratar de ir rápido Con los mensajes Que están transmitiendo Los líderes Para ir a la fórmula Que puede solucionar O explicar por qué No hay solución El mensaje de Cristina Todo el tiempo Todo el tiempo es Estábamos bien Hasta 2015 Vos a ella La llamás para hablar De cualquier cosa Y te dice Estábamos bien hasta 2015 Entonces hay que volver a hacer Pero Cristina Ya es 2024 Pasaron 9 años Y es una máquina De perder el peronismo No porque hay que volver a 2015 Vos le decís Vamos a juntarnos A comer algo acá Un barcito Sí pero estábamos en 2015 Mejor las cosas Está bien Cristina ¿Podemos comer algo? Es 2015 Ok listo Está bien Ese es el mensaje de Cristina Ha pasado Que alguno de sus Discípulos Como Axel Kicillof Gobernador Peronista El que te dice Yo soy el único que gané A mí no me miren Que lo que perdí Porque yo en la provincia gané Te dice cuando vos le preguntás Hacé una autocrítica Él viene diciendo Mientras Cristina dice Volvamos al 2015 Kicillof viene diciendo Y acá me la juego Hay que hacer una nueva melodía Esta es una clave musical No sé si la entiendes Muy bien La verdad está brillando Kicillof metafóricamente Como se da cuenta Que Cristina está muy bien Volvamos al 2015 Y él se da cuenta Que los votos Están yendo para otro lado Aún dentro de los propios Trata de animarse un poquito A diferenciarse de Cristina Y dice Hay que hacer una nueva melodía Cuando dijo eso Apareció Máximo Kirchner Y dijo Yo no entiendo de música Axel Está todo mal Entre Máximo Kirchner Y Hace bastante ¿no? Hace bastante Porque hay una pelea Linda psicológica Que es Un hijo posta de Cristina Máximo Y un hijo político De Cristina Axel ¿Quién sigue? ¿Quién es el Que se queda con esto En Succession? Axel en la Enfuero interno Dice Yo gano elecciones O sea Todo bien Máximo La única que me sugeriste Un funcionario Fue Martín Enzaurralde Y terminó en un yate En Europa Pero Máximo Kirchner Tiene un leitmotiv Así como Cristina Dice 2015 2015 2015 Axel Dice Todo bien Pero nueva melodía Vos a Máximo No lo podés sacar Yo te avisé Que el FMI Era una cagada Vos decís Máximo ¿Hacia dónde tiene que ir el país? Yo voté contra el Fondo Monetario Está bien Bueno ya pasó Pero la Argentina Tiene otros quilombos Pero yo voté contra el Fondo Monetario Viste que él rompió Con el bloque del kirchnerismo El apoyo al gobierno de Alberto En su momento Porque estaba el acuerdo Y cada vez que vos le preguntás Algo a Máximo Dice Yo voté contra el acuerdo Con el fondo De hecho Y esto es un paréntesis No habló En el debate De la ley bases O sea Siendo un referente Del kirchnerismo En diputados No hizo un discurso Contra la ley Que mandó el gobierno de Miley Vos decís Hacías discursos Contra el gobierno de Alberto Y contra el gobierno de Miley No decís nada ¿Y qué dijo? ¿Nada? No, votó en contra Pero no hizo el incendido discurso Que hacía siempre Cuando gobernaba Alberto Vos decís Pará Le hacías más oposición a Alberto Que a Miley Pregunta A la gente de Alberto No sé Reflejada por ¿Puedo cambiar del otro lado? Es un esfuerzo de producción Perdón Sí, un problema para la cámara Para la cámara No para la radio No pasa nada Para la gente de Alberto Que la podemos señalizar Con las iniciales De Martín Guzmán O Marcelo Gallardo Quiero decir Guzmán lo que está diciendo es Yo la estaba haciendo bien En 2021 Cada uno elige su año Esta Argentina es genial Porque cada uno encuentra Un año donde algo hizo bien Entonces Cristina dice 2015, 2015 Axel dice nueva melodía Máximo dice Yo voté contra el fondo Acordate Está bien Pero y Y Martín Guzmán Escribe en Twitter 2021 teníamos Recuperación de la pandemia Bajaba el déficit Bajaba la pobreza El país tenía menos desigualdad Pero acá no me apoyaban Ni Máximo, ni Axel, ni Cristina Entonces Acá es donde estaba la papa En el 2021 Orden fiscal Las cuentas ordenadas A esto tenemos que ir A esto tenemos que ir Le dice Guzmán Que sigue hablando Con gobernadores peronistas Gobernadores peronistas Que son ante todos Partidarios de su propio Gobierno provincial Entonces Tienen doble Atracción Ver si Mireles da un mango O ver si pueden ser oposición En caso de que a Mireles le va mal Pero los gobernadores peronistas Miran a Guzmán Creen que esto de acá Ya un poco Está de modé Lo de Cristina Axel Y Máximo Aunque Axel dice Yo soy gobernador peronista No tengo reelección Voy a tratar de ser candidato En el 2027 Entonces abajo de la nueva melodía Aparece la cifra 2027 Atrás de esto Viene una especie De tren fantasma Con perdón Porque hay paro el jueves La CGT Que representa cada vez Menos gente Y la gente lo mira de costado Pero es parte del universo Peronista Aparecen actores menores Y ya voy a ir a la fórmula Que va a resolver esto O no O no Aparece gente Que debate con metáforas Aparece Guado De Pedro Que dice Nosotros perdimos En el 2023 Perdimos en el 2023 Porque nos quedamos Sin nafta Entonces hace una crítica Dice Nos quedamos sin nafta Había que darle más plata A la gente Había que generar Más ingresos Para la población Aparece El Cuervo Larroque Que no sé dibujar un cuervo Si no lo dibujaba El Cuervo Larroque Dice No, no nos quedamos sin nafta Discutimos mucho entre nosotros Dice el Cuervo Larroque Que era el que más discutía O sea, hoy tiene una especie De amnesia Y dice Discutiamos mucho Pero si vos salías por radio A putear a todo el mundo Bueno, no importa Pasó el tiempo Discutiamos mucho Es la vida Ahora Voy a ir a la fórmula Que puede llegar a explicar Por qué esto No se pone de acuerdo O voy a hacerme más El agrandado ¿Qué tendrían que preguntarse Para ver si esto Lo pueden resolver Y no se han preguntado Desde antes de asumir En el gobierno de Alberto Fernández Esto se divide En cuatro partes Como si fuera Una pizza Sí Estamos dando un círculo Un círculo dividido en cuatro Un círculo dividido en cuatro Hay una parte De todo este universo peronista Desde Cristina Hasta Cuervo Larroque Habiendo pasado por todo esto Que cree que en el 2015 Uy, ¿por qué me salen Distintos colores? No importa Que en el 2015 Perdieron por el Lofer Y los medios Entonces Una parte Cree que en el 2015 Mirá dónde me fui Que en el 2015 Perdieron la elección Con Macri Porque la justicia Los quería meter presos Y en los medios Le mentían a la gente Diciéndoles Son todos corruptos Este es un resumen Y hay una parte De todo este universo Peronista Que cree que en el 2015 Perdieron porque Gobernaban mal Porque se quedaron Sin dólares Porque la gente No podía comprar divisas Porque no se generaba Empleo genuino Porque tenías inflación Hacía mucho tiempo Por más de que los salarios Generaran cierto Empate cada tanto Pero acá hay una división Clarísima Y síganme 2015 Un universo Cristina Axel Un poco Máximo Un poco Guado Y Larroque Creen que en 2015 Se perdió por el Lofer Y porque Los medios Del grupo La Corpo Le hablan mal a la gente Y una parte Dice no El Lofer Son las medidas judiciales Claro Una conspiración judicial Que tiene un nombre técnico Que le puso Cristina Llamado Lofer De persecución En toda la región Donde la querían meter presa Esta es parte De la división De la explicación De qué pasó en 2015 Se repitió en 2023 Los que creen Que en 2015 Se perdió por el Lofer Y los medios Creen que en 2023 Se perdió Porque Alberto Fernández Gobernaba mal No, no hizo Lo que hacía Cristina Hasta 2015 Y él gobernaba Entonces mal Claro Pero no dice ninguno De ellos De los que bancan La tesis De que en 2015 Se perdió por el Lofer Y los medios Y que dicen Que Alberto gobernó mal No bancan La tesis De los que creen Que en 2015 Se perdió Porque se gobernaba mal Y que en 2023 Se perdió Porque Cristina No lo dejó Hacer cosas distintas De 2015 ¿Me siguen? Sí ¿Me siguen Cómo esto está relacionado Y te puedo explicar Por qué El peronismo Tiene un flor de quilombo? Voy a hacer una puertita Acá abajo Si estás escuchando La radio Creeme que es más fácil Tu posición Que la del que está viendo El que está viendo No tiene esperanzas El pizarrón Está un poco complicado Porque no tengo La mejor caligrafía hoy Porque estoy muy concentrado En lo conceptual Está muy bien Pero voy a repasar Los que en 2015 creían Perdimos por el Lofer Y los medios En el peronismo Cristina Axel Máximo Alguno de Guado La Roque Dicen Che En el 2023 Perdimos Porque Alberto Fernández No hizo lo que hacía Cristina Hasta 2015 Los que en 2015 Creen que perdieron Porque gobernaban mal Haciendo mal cosas económicas Dicen Che Perdimos en 2023 Porque no nos dejaron Hacer las cosas distintas Que nos hicieron perder en 2015 Claro Es un quilombo Porque saben qué Como hoy está Mi ley Hay una tentación En el peronismo Que es Oponerse a mi ley Y no discutir La guía definitiva Para entender Por qué No hay rumbo En cualquier Claro Por qué ganó mi ley Que en el fondo Tratar de resolver Este lío Es tratar de entender Por qué ganó mi ley Entre algunas razones Nada es lineal Sí, obvio, claro Mi ley ganó Porque hay una conspiración De los medios La derecha Los empresarios O porque gobernaste mal Es una gran discusión Quiero completar Esto que voy a Dejar acá Como una especie de puerta Vamos a llamarlo puerta No es una puerta Pero podría ser una puerta Es la puerta Que para terminar Nadie se anima A abrir en la discusión Pre-2015 Y acá Me voy a ganar Muchísima enemistad De mucha gente Más todavía Se escucha Más todavía Chicos, por favor Estoy haciendo Un esfuerzo intelectual Notable para explicar Si alguno tiene Una observación Bienvenida No así Un esfuerzo De diseño Gráfico El esfuerzo gráfico No se nota tanto Está supeditado Al esfuerzo intelectual El intelectual Está matando ¿Cuál es mi Creo Conclusión De por qué Una parte La parte que cree Que en 2000 Acá estoy arruinando más La parte que cree Que en 2015 Se perdió por el Lofer y los medios Y que en 2023 Se perdió Porque Alberto No hizo lo que hacía Cristina antes De 2015 Porque hay un quilombo De entender Y con perdón Que es el kirchnerismo Claro El suspenso Que le estoy metiendo ¿Qué es el kirchnerismo? Es una discusión amplísima Es un seminario De la UBA Es para mí Visto Voy a hacer la parte Positiva Visto de abajo De las bases Es la motivación De mucha gente A meterse en política Porque es un llamado Genuino Que sintieron Durante 2003 2004 2005 En adelante Decir Che acá hay gente Que está hablando De cosas que me interesan Esa es la parte Positiva El quilombo Es cuando lo ves Por arriba El kirchnerismo Y acá viene La parte Donde seré De los enemigos Y yo creo que conviven Las dos cosas Hay un momento Donde el kirchnerismo Es Un núcleo Familiar De poder Y es un temazo Fuera de joda Fuera de chiste Hay un momento Donde Y tiene actualidad total Ahora voy a terminar Donde Tanto En la previa De El primer gobierno De Cristina Cuando terminaba Néstor O cuando gobernaba Alberto Hay gente que empieza a decir Che hay que tomar Algunas decisiones Que son medio antipáticas Pero que si no La economía se va a la mierda Entonces le dicen A Néstor Néstor Escuchame Sube un poco las tarifas Fijate que te estás yendo a la mierda La gente Está consumiendo un montón Pero no tenemos dólares Para bancar las importaciones Que ese crecimiento genera Pero Néstor Mire Dice Estoy ganando las elecciones Que es una locura Estoy acumulando poder Y poder Para mí Es tener caja Y caja Es que la gente mueva Y me compro un gobernador Y me fijo Que hace un intendente Y me blindo Y esto lo digo yo Y mis amigos en Santa Cruz Hacen obra pública Y Está bien Néstor Pero se va a ir toda la mierda Vamos a perder Va a ganar Macri en 2015 En algún momento La economía no va a funcionar No, no Hay que acumular poder Porque yo entiendo el poder Como plata en el bolsillo Y poder hacer lo que yo quiero Y acá me están odiando Esto Se vuelve a repetir Cuando vos mirás La discusión previa A la derrota Frente a mi ley Había gente En el gobierno de Alberto Fernández Que decía Che hay que hacer algunas cositas Gastemos menos Te la vamos a poner El dólar se nos está yendo a la mierda Estuvo bien gastar en la pandemia Pero aflojemos un poco Decía Guzmán en un momento Venía el Cristina Y le decía Gastás poco Pecho frío Tenés que gastar más Y cuál era la discusión Y cuál era la discusión otra vez Necesitás todo el rédito político ahora Porque necesitás acumular poder ahora Por eso para mí Pese al odio Mientras hay mucha gente Motivada por la promesa Del kirchnerismo De levantar la bandera Derechos humanos Igualdad Justicia social Que uno cualquiera De nosotros diría Estoy La verdad En líneas generales De acuerdo Chocaban con esto Todo el tiempo Que para mí Para mí No pido que nadie me acompañe Es la mirada De que en el fondo Tenés Una construcción familiar Del poder Muy de caudillo Provincial de Santa Cruz Si no por qué Sigo ganando amigos Sería relevante Lo que piensa Máximo Kirchner ¿Cuál es su mérito Frente a lo que ha hecho Axel Kicillof? Por ejemplo Aún sin estar de acuerdo Con la línea política Uno gana elecciones Fue gobernador Ministro de Economía O sea Se come palazo ¿Cuál es el mérito De Máximo? Ser hijo ¿Por qué? Porque estamos frente a Un núcleo familiar De poder Repito Es mi mirada De la puertita Que no tiene abierta Nunca La discusión Detrás de este gráfico Clarísimo Que acabo de mostrar ¿Pero cuál sería La solución? ¿Qué fórmula Representaría Una oposición Que se unan Atrás de quién? Primero Para mí ¿Petina Axel? No Para mí no tiene que ver Con nombres Si vamos con nombres Cualquiera que mire La oposición Terminase en lo que pasó En el gobierno de Alberto Poné un par que ganen Y después vemos Qué hacemos Echando culpas Para mí es al revés Tienen que resolver esto Che ¿Qué modelo de país querés? ¿Querés un país Donde te gastás todo Para sumar poder ahora? ¿O vas haciendo algo Un poco más llevadero Pero duradero? Yo te digo Yo no voy a mentir Mi mirada Es que eventualmente El kirchnerismo Como hoy fuerza Que todavía persiste Pero que cualquier expresión De centro izquierda En Argentina Que más o menos Hablan los temas Que a nosotros nos interesa Se parezca más Al frente amplio uruguayo Que al núcleo duro Del kirchnerismo Y lo que expresa Porque te das cuenta Que ahí tienen Un montón de quilombos Políticos, económicos Sin resolver Que repito Igual ahora estamos Frente a un modelo También que lo que El problema es La oposición Está esperando que Se pegue un palo Y después vuelve Pero volvemos siempre Y después volvemos Pero es un gran tema Y vamos entonces ahora Como Suponete que E